Empezó la semana de mayo, ¿y se puede saber por qué nos lleva la escarapela puesta? ¡Suscríbete al canal! ¡Con el magnífico, el magnánimo mundo de amor en la mano! ¡Donde hay humor, donde hay amor, hay trapecistas, hay magos, hay contorsionistas! ¡Y está Alfredito Montes de Oca! Con su remera De Billie Eilish Fanático de Billie Eilish Sí Te gusta Me fui a Corea a verla Y el otro El señor Que mañana es su natalicio Se cumple un nuevo natalicio El señor Germán Pepe Hola amigo Llegó Germancito Felicitaciones Che por el campeonato A los dos Muchas gracias Mirá escuchá ¿No te vuelve loco esto Cuando escuchás? Sí Alfred sí Mirá como lo siente Es un verdadero fanático De Billie Eilish Parate si se ve la remera Él es Alfredo Montedeoca Es el hombre adulto Que ama a Billie Eilish Es así Es streamer Es periodista Pero tiene el alma joven El ama a Billie Sí, 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 sí Billie, 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 Billie Billie, 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 Billie Hola Jazmín ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo andás? ¿Puede ser que te hayas puesto gorra Para la ocasión, Jazmín? Puede ser ¿Para qué ocasión? Para el programa Para ponerla al aire Se ve que cada vez más Interesada la imagen ¿Estás desenmascarando algo? Alison Y por su parte Una de las personas Más tranquilas De toda la radio Me venimos a decir El señor Lucas Una de las personas Más tranquilas De toda la radio Casi no le conocemos la voz No, terrible Hola, Lucas Buenas tardes Van subiendo las personalidades Y Luquita siempre Se mantiene Diez años de voz Daniel, Nahuel El sector de los revoltosos El sector de los revoltosos Y mucho más Los pícaros Los pícaros Los pícaros Envergüenzas Hoy El miércoles Se cumplen diez años De que abrió Bortelix De que cajonearon mi currículum Exactamente Decirle algo Diez años de que cajoneaste mi currículum Daniel De que abrió Bortelix Es como que había un candado Lo abrieron Lo inauguró un presidente de la nación Sí, sí, sí Ah, hoy te vimos Che ahí dando Fue culpa del oso A mí me cajonearon Mario, Daniel, Bergolini Le pongo nombre y apellido Me cajoneó el currículum Escuchame, se te vio Cuquita, Cuquita Se te vio ahí A tu vuelta Se te vio peronchando Se te vio peronchando Lucas, ¿puede ser? Se te vio peronchando Estuvimos haciendo un stream Por la revolución, querido Se te vio ahí Chupando las tetas del Estado Estuvimos haciendo un stream Por la revolución del Cabildo Y después fuimos a conocer La Casa Rosada Mi futuro lugar de trabajo Hoy dejé un CV ahí Bien ¿Vos me ves? ¿Vos del 1 al 10 ¿Cuántas probabilidades crees De que yo termine siendo Presidente de la nación? Cero ¿Cero? Bueno, te vas a sorprender, querido No, no me vas a sorprender para nada Lucas, no tenés ningún tipo de posibilidad Bueno, vamos a ver Vamos a ver ¿No lo ves vos? Todavía soy joven Tengo 30 ¿Está bien? 30 No tiene nada que ver Mucha intención positiva de vos En 10 años En 10 años No, no En 20 años ¿Pero y la formación? ¿No cuenta la formación? La formación Estamos en el siglo XXI No existe la formación ¿En el siglo XXI no existe la formación? Sí, de a poco se va corriendo el lugar Ya está Si hablás bien a cámara Era muy poco el requisito para ser presidente de la nación Si hablás bien a cámara Y sí, boludo Hoy le dije ¿Y por quién va a preguntar la fiera? Estábamos en el Cabildo y me dijeron Nos invitan a conocer Casa Rosa ¿Y por quién va a preguntar la fiera? ¿Por Galati? No, va a preguntar por mí ¿Pero y vos que estabas solo ahí? No, estábamos haciendo un stream con otros chicos ¿Galati hizo de Puyol? ¿Hice las veces de Puyol? No, sí, claro ¿Y por quién va a preguntar la fiera? ¿Por quién va a preguntar la fiera? Le dije Ya voy para allá, fachita Ya cruzo ¿Y estuviste hablando? Ya cruzo y te doy un abrazo, facha ¿Estuviste conversando? ¿Te dijiste algo respecto a la frase esa que dijo el otro día? ¿Qué frase? Te perdé con alegría No, le dije nada No le dije nada ¿Y le dijiste lo de la pileta? No, le dije nada Tampoco ningún chiste sobre el ascensor No hiciste chistes No hice chistes Pero imaginate que él es el primer presidente de la nación que conozco ¿Ustedes conocieron presidentes de la nación? Yo tuve un encuentro ¿En serio? ¿Furibundo con? Llegamos del subcampeonato mundial de China Y dicen, tienen que ir a la Macri ¡No! Nadie quería ir Entonces se decide que iba a Oveja Que estaba por recién llegado Y me encajan a mí Me meten a mí como pepe de prensa Yo y un jugador Y bueno, y fuimos a ver a Macri ¿Y saludaste? Sí, saludé Estuve sentado con él ¿Ameno? Mirá ¿No te pareció ameno? Él estaba muy dormido en ese momento No, era muy temprano Y... Y vos aparte venías de China con jet lag Yo quería irme a mi casa Yo no quería estar ahí Igual este programa es increíble Porque dijimos No hablemos de eso Empieza el programa Y lo que Lo llevamos al lugar Pero pará ¿Por qué estaba dormido? ¿Qué hora era? No, no sé No, era re temprano Ponés que llevamos las 7 de la mañana Y de ahí Directo a Casa Rosada Eh... Oh, me lo imagino En la cama Oh, este Oh, ¿quiénes vienen? ¿Quiénes son los que vienen? Con los del Básquez Un dato periodístico De algo Dice No, este chiquitito no sé Se dijo Ahora me queda chiquitito Pero este tiene memoria Este tiene memoria ¿Por vos dijo? El chiquitito no juega Imagino que ese chiquitito no llega a Laro Pero... Ni un doble tiene el chiquitito He escuchado de una situación hoy En la que estábamos en Casa Rosada Y bueno Era Bueno, va a venir a saludar a Alberto Va a venir a saludar a Alberto Y no sé por qué No podía Temas de presidenciales, ¿no? Claro Y en un momento fue Bueno, nos vamos Vengan mañana los que pueden Y yo dije Se tienen que ir Porque está con mucho el trabajo Y yo dije Bueno, yo vengo mañana Porque yo quería conocer A mi primer presidente de la nación Y... Me dicen Bueno, ¿puedo ir mañana A las 11 de la mañana? Y le digo A la tarde imposible, ¿no? Y todos a mi alrededor Se rieron Todos flacos ¿Qué decís? Y fue medio Yo no y media no me levanté No, yo no y media no me levanté Y los flacos Escuchabas El presidente Te juro Dije eso y me salió del alma Pero Alfredito A mí me habían dicho Hoy para saludar Me hacés volver mañana Pero vos querías volver Sí, bueno Bueno, volver Aparte te viene Y le dije no Y me dijo a las 3 de la tarde Tengo radio, querido Te vi en el streaming En el stream Del cabildo Del cabildo Que te dieron comida Y dijiste que era un asco Boludo No me gustan las humitas No me gustan Bueno, finalmente Igual salimos Y volvimos y saludamos No me gustaron A vos te gustan Los tamales Las humitas No, lo más mínimo Revolución de mayo Opiniones Pará, antes que nada ¿Tuviste encuentro Con algún presidente Una vez? Eso Eh, no, así Como ustedes No, no, aunque sea De darle a mano Con el turco ¿Con el turco? Con el turco en la rural ¿Me pongo de pie? Sí Con el turco en la rural Y después no me acuerdo Si alguno Y algún Néstor Algún Rodríguez Sá Tal vez No, no, no Hay muchos bustos En la Casa Rosada Tanto bustos De todos los presidentes Algunos más escondidos Que otros Hay un área De cuadros De deportistas También No sé si la pasaba No llegué a ver No llegué a ver eso Pero sí Había un Hay palmeras Hay palmeras He ido a la Rosada ¿Fuiste a la Rosada? Sí, he ido a la Rosada Pero no Qué lindo poder decir esta frase Hoy tuve en la Rosada Y un quilombo Hoy tuve en la Rosada Hoy tuve en la Rosada Y un quilombo Presente los documentos El patio de la Palmera Bueno, nunca hice el acto El patio de la Palmera Fue tomado por Sí Sí, el día de Maradona El día de Maradona Me contaron esa historia ¿Y tenés algún tipo de diálogo o algo? Tengo un diálogo Hola, muchas gracias por recibirnos ¿Te dice por tu nombre? ¿Te dice Luciano? No, me dijo Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Y nos hizo pasar a su despacho Interactuó mucho con Facu Banzas Que hizo en el stream Las veces de Mariano Moreno Le dijo A mí me gusta mucho Mariano Moreno Ah, y fue vestido de Claro, fue vestido de Y le dijo Yo tengo un cuadro tuyo En el despacho Le dijo Mariano Moreno Lo querés ver Y ahí fuimos al despacho Y habló un poco de próceres Nos contó lo de los billetes Viste que ahora salieron los billetes nuevos Y no mucho más La verdad Era Omitible en tu biografía O sea, no pudiste hacer nada Para cambiar el destino de este país En un momento le digo Vos querés que te solucione la inflación Yo te veo Me estás mirando De que saliste del despacho Me estás mirando Vos estás necesitando Que te resuelvas ¿Te juntás con rebol Los miércoles Para solucionar eso? Es de esa economía Es de esa economía Esto, esto Era Luca Esto es lo que te había dicho Vengo de ahí Flaco es una vergüenza Sí, boludo Pero qué es lo que es una vergüenza Si esto pasó No lo tiran al agua, eh Ay, Dios Yo no entiendo Como una gorda macrista Una gorda macrista Lo tiró para atrás Lo metió en la pileta, boludo Hizo un chiste Estaban hablando sobre No me acuerdo qué prócer era Si Cornelio Saavedra O alguien así Alguno Alguno que era economista Y que el prócer decía tal o cual cosa Y Alberto dijo Igual los economistas son flojos para creerle O sea, tiró ese chiste Pero sos vos Nunca hay que creerle un economista Pero es chiste Alberto Alberto Saavedra En broma, viste Alberto Saavedra Vení para acá Lo veo Estábamos esperándolo En el despacho donde lo esperás Que están los granaderos todos Se abre la puerta Sale Alberto Y yo le digo Vení para acá, viejo turro No te vende eso Eso es yo, vení Escuchame, Alberto Antes te podés tocarme Imagine Me tocás Blackbird Si me caigo En un momento Me mira, fijo Y me dice Si me caigo Me levanto Si me pierdo Yo me encuentro Lo importante es estar ¿Lo ves docente? ¿Lo ves docente? Sí Y aparte hay algo increíble La embestidura presidencial Impacta Es impactante Es impactante Porque imaginate que Vi el cambio de granaderos En su despacho Sí Cambio de guardia La cantidad de cosas Que hay que pasar Para llegar ahí Lo que son las habitaciones En Casa Rosada Y aparece un viejo de traje Que vos decís Este es el que El que manda El que manda acá Yo con Macri lo sentí Y hay una situación De che Debe ser increíble Ser este señor Para bien y para mal El aura presidencial Genera Sí Es que debe ser increíble Para ir uno por uno Y decir ¿Cómo te va querido? Saludar 100 personas por día Y tener algo para decir Mínimo Mínimo Así quedan envejecidos después Sí Ahora lo que estamos haciendo Se apoyó en un momento Dijo algo de boca Bueno pero tuvo su ratito ¿No? Tuvimos un ratito Inclusive en un día muy movido Que tuvo él Porque hoy renunció El ministro Felletti Me renunció Ah estás muy metido querido Ah terrible Secretario de Comercio ¿No? Ministro de Comercio Hasta ahí llegó Sé que era como El encargado de la guerra Contra la inflación Y se bajó El primer comandante Y bueno pero es Es lo lógico igual ¿Y estaba Fabiola? Estaba entrando Por la retaguardia El señor ¿Lo felicitaste Porque fue papá hace poco? No lo felicité Lo pensé Pero qué le voy a decir Felicitaciones ¿Tuviste alguna intervención? ¿O estuviste en silencio? Tuve una intervención En la que dije Mariano Monero Era el intelectual De la primera junta Y me dijo No sé La verdad Esa Esa fue mi vuelta Más con algo de Porque señalaron Tipo Recién Estuve viendo Lo que estaban haciendo Dijo por el stream Y alguien le dijo En el canal de este imbécil En el canal de este imbécil Ah ok Y Alberto dijo Ah ok Qué tal Y no mucho más No mucho más And that's all And that's all No hablaron de los billetes Sí hablaron de los billetes Pero con la historiadora Ah Estábamos con Pupina Plomer Que estaba Quería saber Qué mujer iba a estar En el billete Qué mujer no iba a estar Y bueno Alberto le mostró Los billetes Pupina dijo Pupina dijo La historia de la mujer Que estaba en el billete Ah Juan Azurduy No no La otra Juan Azurduy es conocida Sí Hay una mujer Afroamericana Ah sí Que está en los billetes nuevos Que es medio desconocida Y bueno Intercambiaron ahí Historia Viste Vos me entendés Yo no Yo no Miraba y decía A mí esto no me interesa Porque yo soy americano Claro Yo estoy acá de turismo Entre que le empezó a explicar La historia del billete Ya varía 6% bueno Mirá Era el prego Disculpáme Le digo A mí era hablame de Washington Ay Dios Venga mi Franklin No tenés Le digo No tenés Un Un Abraham Lincoln Pero Estuvo bueno igual La pasé muy bien La verdad La pasé muy bien Sí Es un buen tour Y pude Pude pasarle una foto A mi madre Claro Yo hice lo mismo Yo hice todo el mismo Tú que hiciste Y seguramente Se habrá puesto ¿Cómo se dice? Orgulloso Orgulloso Mirá donde llegó el nene Y en el balcón En el balcón también Claro Estuve en el balcón En el que estuvo Maradona En el famoso ¡Argentina! ¡Argentina! Y Y en muchos otros lugares también Muchos otros lugares Del despacho de Evo a Perón Mirá lo que es este país ¿No? El balcón es el de Maradona Sí 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 Habiendo pasado 10 presidentes Tal vez por ahí Mil presidentes Y en un momento Le digo a Alberto Pedimos la cuenta negro Hacemos números Albertito ¿Cuánto tiempo fue? Desde que entraste Siete minutos Se contaron Próximamente No, sí Siete, diez minutos Diez minutos Porque estaba con muchas cosas Estaban con lo Estaban poniendo al tanto De los billetes Me parece Por lo que dilucidé De la reunión Estaba Gabriela Cerruti Alberto Fernández Y un señor Que no conozco Y estaban hablando Sobre Tenían una impresión Sobre los billetes Estaban hablando De los billetes Y le dijeron Seguramente Con la maquinita Con la maquina Con la maquina Sobre la mesa Y le dijeron esto Fuimos a saludar Un ratito Vi el ascensor presidencial El mítico ascensor presidencial Y... ¿Por qué mítico? Porque es increíble Es muy... Ostentoso Usted tiene... Está muy lindo ¿Todo bien? Sí, todo excelente amigo ¿Y ustedes qué onda? ¿Salió campeón boquita? No, te quería contar algo más Y en un momento Alberto me hace Mirá cómo estoy Llamaún Así hizo Alberto El mundo de Llamaún Está muy fuerte El mundo de Llamaún Está muy fuerte Mirá, Mirá Luca Mirá Hablando con la gente La gente me pedía Que salga Que te iba a mentir Esa parte Muy europea Sí, muy lindo Bueno Pero... ¿Ustedes cómo pasaron Su fin de semana? Ya hablamos demasiado De mí Cuéntenme de ustedes Bueno, bueno Pero hoy tuviste un evento Claro Tuviste con el presidente De la nación Ni más ni menos Ni más ni menos En la Casa Rosal En la Casa de Todos los Argentinos Y yo dije Me propuse conocer Argentinos y Argentinas Más presidentes ¿Sí? ¿Viste que dentro del medio Dentro del medio Hay una idea De cuántos presidentes Conociste vos ¿De qué medio sos? Pero pará, pará Contanos de qué medio sos Si vos mañana Si vos mañana vas a Uruguay Y te instalás En el campo de Mujica Te comes un asado Con Mujica Bueno No sé qué tan fácil es Seguramente lo veo Como algo bastante sencillo Llegar al pepado Pero hay que llenar el álbum Claro, lo siento así Alguna vez lo escuché A Mario Daniel Diciendo Yo conocí X cantidad de presidentes Y ahora Es un buen desafío Es un buen desafío Es un buen desafío A mí me dijeron Que si vamos a Uruguay Y vamos a tocarle la puerta A la Casa de Pepe Él abre ¿Sí? Real Lo hizo una compañera De otra radio Pero Pepe no Más el presidente No, pero cuenta Presidentes Como que fueron También Si vas a lo de Camaño Cuenta como que Conociste un presidente Si le tocan la puerta A Ramón Sí, sí Le di Ramón Ramón que tiene una ferretería Ahora tal vez Le di Ramón Tal vez Pero Macron por ejemplo Ahora estoy buscando Macron Estoy buscando una cita Con Macron Con Trump Con Trump Sería espectacular Increíble Me encantaría Entrar a la Casa Blanca Bueno, Donald Trump Yo no me voy a presidente De la nación De la nación De la nación Pero Debe ser increíble Que esté un gordo Todo naranja Así No le tenés que decir Me ha hecho Yo soy el streamer Más famoso en la Argentina Sí, mirá En Argentina I'm a fucking streamer Streamer Hoy viene Noski Hoy viene Yolanoski Hoy en momento de moderadores Haciendo sus gracias Está ya el Noski Trae un juego Y el juego puede ser divertido Bueno, ojalá, querido Es, ojalá Saben que no ve una mierda De acá Pero Sí, yo tampoco Y se ve a Jamil Se ve a Huesito Y acá, hacia atrás Hasta no A Jamil ponele No la veo nunca Jamás No, yo sí Directamente Es medio de nicho Y te puedo pedir algo Germancito Prendemela ahí Un ratito Me se contracaga De frío No, no hace frío Hoy no hace frío No, hace calor Hace calor Y mañana es el cumpleaños De Germán Mañana es el cumpleaños De Germán Que cumple ¿Cuántos inviernos? 39 años ¿Eh? ¿Alguien vio la nota Que le hicieron a Germán El viernes? Yo me quedé acá En la radio No la vi Nadie la vio Pero, pero, pero Valorame, Germán Pero sí, sí Te lo valoro Me quedé acá Pero no, se lo valoro Lo mismo Nachito Que también se quedó Pero, pero, discúlpame No, no, no Acá hay algo que es mentira, ¿eh? Esto es como decirle Que el kiosquero te diga Valorá que estoy acá En el kiosco Es buen trabajo ahí, maestro Claro Tiene que estar No, no, porque yo me quedé Mi horario termina a las 9 de la noche Yo me quedé exclusivamente A ver a Germán Entonces sí Entonces sí ¿Sabes por qué te quedaste vos? Porque había pizza Puede ser también Pero, porque lo quería escuchar a Germán ¿Y estuvo buena tu nota? Estuvo buena la nota ¿Expectativas? ¿Cuántos años cumplís? 39 años ¿Expectativas? Cero ¿Cero? No, no sé No, no Ya me siento viejo Me siento viejo ¿Te sentís viejo? Sentís que Objetivos que trazaste En tu adolescencia Sí ¿Cuántos hay logrados? ¿Cuántos hay no? No, no, hay muchos logrados Hay muchos logrados Desde ese lado el balance está cumplido ¿Está cumplido? El tema es Tener 39 años Eso te duele Sí, sí Empiezan los dolores de cadera No, ¿te duele la cadera? No, no Pero está ahí el caer Está ahí el caer No, todavía falta Empieza No, no, no Empieza toda la parte mala de la vida, Lucas Eh, no Che, por favor, Jamín No quiero audios familiares Ya los pedí O sea, el problema es que ya los pedí No quiero nada Yo tengo una persona Un tío lejano de Germancito Que tiene ganas de hacerle un video De 20 minutos Hablando de eso Pero nada, ¿tu novia tampoco? No, 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 no A ella tampoco le gusta Yo, hoy ¿Mamu? Hoy me preguntaron Menos Manu, llamémoslo a Manu Un ratito Sí, todo bien Pero en el otro programa lo hiciste Llamemos al Gino En el otro programa Hacés todo porque Porque ahí te sentís menos, ¿no? No, ¿sabés lo que pasa? Puede ser No, Alfredo El otro programa Hacés todo Acá te sentís que son más que nosotros Entonces no nos vas a dar No me siento más que nadie El otro programa está dotado de trascendencia El otro programa es el programa de radio de verdad Esto es una verga Este es el kiosquito de Germán Claro Al kiosquito le aporto también, ¿eh? Por favor El kiosquito de Germán No, no, sobre el tema Este fin de semana Lo que pasó fue lo del ranking ¿Viste? Lo del ranking de... ¿El ranking de amistad? El ranking de amistad ¿Cómo amaneció el ranking de amistad de Bader? El ranking de amistad Hay un par de puntos que tengo que marcar salvedades A partir de muchísimo cuestionamiento que recibí el fin de semana Pará, hubo una cuenta de Twitter que... Hizo el ranking Hizo la lista Yo no hice esa lista Yo no hice esa lista ¿No? Mi lista no es top... Es por copones, mi lista, ¿entendés? Es por copones Es por copones Es un grupo de la muerte Claro, un grupo... No, no vale Círculo 1, ¿entendés? Círculo 1 con Rubano Círculo 2, círculo 3 Si estás en el cordón 4 Es porque prácticamente no sos amigo Sos marginal Claro Como yo No, vos ya estás... Vos estás subiendo No, vos subiste mucho, Alfredo Mirate Alfredo y Roberto suben mucho Tengo ranking 20-22, amigo de Germán Bader Esto no está bien Puesto número 1 Lo hizo para la Manoclips Que laburan un montón No sé bien quién es Ah, ok Pero laburan un montón El puesto número 1 de Darín Senosian Eso El puesto número 2 es Matías Martín Una mamadereada Pero esto no lo hice yo, boludo Ya sé Yo ni aparezco y me quedé el viernes Esto está chequeado A ver, esto es como, claro Que salga a hablar un vocero presidencial Van a ser presidente Lo filtró Lo filtró Lo filtró Facundo Campasso 6 Lucas Rodríguez 7 El 8 es José Montesano En el puesto número 9 Y hay muchos anónimos en el top 10 Pero mira, como te la doy vuelta Hagamos un copón de famosos Y hay que hacer el top 10 Del copón de famosos Bueno, lo hacemos Pero cuál es el copón El copón cuántos son Ya armado El copón son los que queramos El copón No, no, no Si fuese la Champions League Eso ha salido Claro, el copón puede ser 30 personas Si no le damos el idea de la Champions League Pasemos a otro tema Yo puse Es muy injusto el puesto de Ginobili Está tan alto solo por ser Manu Esto no es el salón de la fama Esto es por amor O subo o dimito Tremenda mala leche Tremenda mala leche Pero estoy en nada de carpetearte Yo no quise responder a la lista Gracias, gracias Porque iba a decir que ni merezco estar en el puesto 10 Vos estás ascendiendo, Alfredo Vos estás ascendiendo Pero no sos top 10 No, está claro que no Pero Roberto tampoco es top 10 Por favor, lo conozco hace un mes y medio Ah, mirá Cuando empiezo a bajar la gente No, no, bueno Te da razón El amor de Dios Voy a hacer todo igual por... Acordate del proyecto que tenemos juntos Que tiene iniciales Ya está, ya está, ya está Es un programa que te voy a decir Yo no me puedo cargar V y D ¿V y D? ¿Por qué? ¿Cuál es la inicial? No, no te podemos decir Sí sabemos que va a salir la nación más Y ahí ascenderé al puesto 1 Estuve en una reunión de producción En la que Alfredo le dice a Germán Germán, nos tenemos que tomar Nos tenemos que juntar A tomar un vino y ya Y ahí sale su proyecto Ay, Iván Es muy divertido Muy divertido Con los amigos de Skavia 3, ¿no? Que no lo vi, ¿no? No, tenemos que tomar Tenemos que tomar Tenemos que tomar Ayer tomar en vaso de plato Mañana, mañana por el cumpleaños Podemos tomar un vinito ¿Te tomás una copita de vidrio? ¿Hay vaso de vidrio? Tengo que traer de mi casa Yo traigo, yo traigo mañana Olvidate de copas Mañana Vidrio por lo menos Bueno, traigo de mi casa ¿Vos vas a hacer algo Para tu cumpleaños? Mañana voy a una cena familiar ¿Y previamente a la tarde? Nada No vamos a hacer Una merienda de pan en la mano ¿Hagámosla? ¿Hagámosla? Yo traigo facturas, si quieren Yo voy a estar De temprano en la radio Porque vengo a queridos humanos Así que ¡Ah, wey! ¡Ah, wey! No, lo agrandado que está, Luca Lo agrandado y soberbio Que estás haciendo una cosa Pero bueno, listo Te voy a mostrar la foto Para el presidente de la nación No, no, pero pará ¿Qué querés que te diga, Flaco? Yo estoy más arriba que vos ¿Qué querés que te diga? Vos venís a queridos humanos A mí me encantaría Que seamos iguales Pero mirá, querido ¿Vos van a mostrar la cámara? No Bueno, vamos a hacer mañana algo Una previa Pero pará Si traigo facturas No vamos a tomar vino Está mal Que el que cumple años Tenga que traer las cosas Para mí siempre estuvo pésimo eso No, yo dije de hacer Yo dije de hacer una torta Un bizcochuelo Hacelo El otro día salió muy rico Jace Pero si vamos a tomar vino Nos comamos torta No, no Comemos la torta Vino y torta no vamos a hacer ¿Qué es esto? Y si adelanto la picada De nuestros amigos ¡Opa! Lo hago ahora, eh Es previo al programa Previo al programa Incluso durante Pero lo abrimos Y que venga El loco de rebord Que venga Roberto Galati Que venga un gonchito Tal vez Ayer el loco de rebord Sacó un muy buen método de rebord Sí, te vi tuiteando en serio Te vi tuiteando en serio Antes de que venga el otro día Porque es medio mamadera Está rebord acá Diciéndole que me encanta mucho Pero pueden ir a ver El método de rebord De Frankito Rinaldi Que salió muy Y tuiteaste en serio, Lucas Y tuite en serio En una situación La gente ya no te toma en serio En la que la gente ya no Ni quiere ser Se levantó Pero a mí no me importa Es un gran problema Que tenés, ¿sabías? Ya no vas a Ya no sos un formador De opinión en serio Mirá a mí, no Es hermoso eso Sí, Dios ¿Vos tuiteaste en serio alguna vez? Tengo un mono ¿Eh? Ayer tuiteé en serio Y la gente me gustó Déjenlo ahí, eh ¿Qué era? Ah, el que sale campeón Saludalo 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 Para el otro lado Eh, ahí ¡Eso loco! Ahí te está pasando la viruela Sí Ahí te está pasando la viruela Dios, ahí lo que daría por estar ¿Por qué no me dejan tener un mono? Porque justamente Y se va a la mierda Bueno, hoy lo que hablé justamente es eso Le digo, mirá Yo quiero tener un mono ¿Y qué te dijeron? Bueno, vamos Hablá con Senasa Vamos a ser toro No, lo dijo Así hablé, boludo Pero qué Eh No, pero bueno Mañana juntémonos un rato Dale, perfecto ¿Le tenés miedo a la viruela del mono? Lo más mínimo Yo también Hoy me enteré que es por La viruela del mono Así que Me chupa bien un huevo La viruela del mono No tengo ningún tipo de posibilidad Si te chupan un huevo No te contagias Exacto ¿Solo por transmisión sexual? Ya está Las enfermedades de transmisión sexual Ay, va a ser una barbaridad ¡Decila, cagón! ¡Decila! Porque aparte te hacés la del mono Y no te contagias Muy bien pensado ¡Pero, carajo! ¡Sí, monaco! ¡Qué chiste, hijo de mil putas! Eh Por garchada ¿Qué dijo por garchada? ¿Vos? Se transmite por garchada ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ni congo silly Pero bueno Germancito Me pone contento Que sea tu cumpleaños Y que mañana Vos venís, Alfredo, ¿podés? Sí, sí, sí Voy a venir De hecho voy a tramitar La picada Y ya tramité los vinos Así que en medio Tienes el cumpleaños La verdad que sí, Alfredo Subiendo puestos Fermanentemente Jamín va a traer la toca Sí, sí Aparte estuvo todo el día Diciendo ¿Qué hacemos? Pero todo el día Todo el día Supe hace 10 minutos Acá Estar todo el día Implica llegar acá 6 menos 20 Y charlar 5 minutos de programa Y después Valora en el trabajo De las personas Pero yo A mí la valoro Vos venís Y decís que tuviste todo el día Tuviste 25 minutos Bueno Cuéntame una pala Vamos a hacer el primer corte Del día de la fecha Vamos a escuchar De Sousad Tranqui mamá Hoy viene el Noski No sé si viene ahora O el otro bloque Pero gracias a todos Los que están Hay un montón de gente ya Ahora seguimos Con más Paren la mano Streamer Dícese de la persona Que realiza transmisiones Desde su hogar En su cuarto Con la cama deshecha Seguramente en ropa interior Para miles de personas Mediante una plataforma digital Paren la mano A esta hora Ya tenés hambre Por suerte Siempre Hay un Kentucky Cerca para salvarte Empieza tu semana Disfrutando La mejor pizza Kentucky Un clásico De barrio Lo tengo que hacer de vuelta Porque estaba sin imagen A esta hora Ya tenés hambre Por suerte Siempre Hay una Kentucky Cerca para salvarte Empezá tu semana Disfrutando La mejor pizza Kentucky En un clásico De barrio Vendo Vendo Dame dos Carmacito Está con nosotros Está con nosotros Un moderador Como siempre Luis, Luis, Luis Gente que viene De la comunidad A hacer sus gracias A esta mesa Ya ha pasado Ariel Ha pasado Igual Que se quedó Con una columna Ariel Que vino Y Lo limpiaste Ganó tanto Que se fue a España Se fue a España Se fue a España Bien Es el primero De la Brigada B Y se llama Noski es nuestro Feller Noski Muy buenas ¿Cómo andan la banda? ¿Todo bien? ¿Todo bien Noski? Parece el Rusher Noski Sí, sí, sí Los auriculares ¿No escuchás? Sí, sí, escucho Pero te confunde mucho Ah, ¿y nunca estuviste En una radio en tu vida? Sí Esperá, no lo mes No, no Ah, loco, pará Conoció el presidente Y está como un loco Pará, flaco ¿Qué pasa? Pintó la soberbia Pintó la soberbia Pintó la soberbia Muy buena ¿Cómo andás, Yola? Bajar un poquitín A la Uy, el déspota Bueno, bajar a la columna Y hace silencio Increíble Así no se puede trabajar Increíble Increíble Meó a un operador Y a un invitado En menos de un minuto Sí, sí, sí ¿Cómo estudia? Bien Faltea el profesorado Dejé de lado Lo académico Entonces Vine para acá Perfecto Estudias Profesor de educación física Sí, en el Club Lanús Juega muy bien al fútbol Ah, sí Es el futbolista ¿En Chalanus? No, River Ah, bien Pero jugaste en El Porvenir O jugás Juega en el Porvenir ¿Te dirigió Luisito Ventura? No, no llegué Yo llegué Mucho después creo Ah, no Porque Luis Ventura Ahora está en En Victoriano Arena Ahora está Satanás Páez En el Porvenir ¿En serio? Exo Limpo ¿Pero lo tenés vos? Sí No, porque está en Primeral Yo estoy en Cuarta División ¿Cuántos años tenés? 19 Ah, es muy chico O sea, actualmente jugás Claro, actualmente juego en la Vas a llegar a Primera ¿Te gustaría jugar en Primera? Sí, me encantaría ¿Juega bien? ¿Buen Central? Sí, sí, juega en el bordo de Mil Bueno, dijo Juan No, no delantero Y bueno, boludo ¿Qué? Central Porque el otro día En el desafío de moderadores Se paró Ah, sí, sí, sí Porque es tan bueno Que no hay jugada a otras posiciones El clásico juguete Que en el Fútbol 5 Hace Exacto Hace lo que se le canta A los otros Yo atajo Sí, claro Y ganaron No, empatamos Empataron pero lo robaron Lo robaron Bueno, Noski ¿Qué trajiste? Traje un juego Una especie de pasapalabra Con conceptos y palabras del stream Yo vi la descripción Ustedes adivinan Vamos a hacer una y una Así hasta completar la BC Es una, una y una Tipo pasapalabra Claro O sea, A Contiene A Tal cosa Claro, exactamente Si no sabés decís paso Claro, pero no compiten entre ustedes Si no es que son ustedes Contra el juego Perfecto ¿Entendés? I don't understand ¿Jugate pasapalabra una vez? El rosco El rosco Claro El rosco Pero es así El rosco lo hace una persona A vos te dicen Empieza con A Se llama igual que un futbolista de Boca Aaron Ah, Molina Bueno Y si no sabés decís paso, paso Pero los paso acá Lo hacemos entre nosotros Está bien Y esto con cosas del programa Cosas del programa Claro Ok No, obviamente no hay otra cosa afuera No entendés prácticamente No, no, está perfecto Doy la definición Doy la definición a la palabra y Sabina Para que lo tenés que entender No, no, no hace falta ningún Nada académico ni nada de eso Bueno, perfecto Solamente un juego Poner música de juego Sí Es el show del NOSKI Es el show del NOSKI Hace juego y humor Con su campera en EVA Llegó NOSKI Está aquí ¿Por qué te pones rapero, boludo? Estás haciendo pop, querido Porque es el rusher, papá Es el rusher, es el NOSKI Bueno, vamos Bueno, ¿empiezo? ¿Empezás vos? Va Germán y Alfredo Perfecto En el sentido de las agujas El que no sabe dice paso Exactamente Paso A A Vino al programa y trajo una de sus famosas listas Ariel Está Arimante, mamá ¿Tiene B? No, ahora vamos A ver esto Tiene B Lo apodan el loco y hace política en showroom Regort Tiene C ¿Qué decidió dejar a Alfredo? El Pucho Sí Cigarrizio, ¿no? E Grito afónico que se realiza cada vez que se nombra Messi ¡Eeeeh! ¡Sí! ¡Ay, estoy nervioso! ¡Eeeh! Tiene F Conocido hincha de estudiante que ahorita como un enfermo los goles de la radio Alfredo No me parecía la F, boludo Era F, hijo Alfredo Sí NOSKI GAME ¿Qué pasó? NOSKI GAME Sigue, sigue NOSKI GAME Palabra que escribe perfectamente al conductor de esta radio y su falta de lucidez ¡Caga! ¡Sí! NOSKI GAME NOSKI GAME Después de la cierta van a nos quegué Jamín se suma a la ronda Vamos así Vamos H Nombre que le puso el gordo ventilador a su propio grito Águila ¡No! ¡Águila! ¡Águila! ¡Más a mí! Águila ¡Es el grito del halcón adelantado! Hay que traer el gordo de huele No voy a responsabilizar a Nahuel que me acabas de decir ¡Águila! No, no, Nahuel Es imperdonable De verdad, dijo Águila y tenía H NOSKI GAME NOSKI GAME ¿Puedo no perder igual? No, no, para Germán Ya dije que no te ve con Vale NOSKI GAME Tiene I Seguí, seguí Pa, 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 pa ¡NOSKI GAME! NOSKI GAME NOSKI GAME NOSKI GAME NOSKI GAME J Famoso periodista deportivo, hincha de River que tiene secciones en el programa ¡JUANIGAL! ¡Sí! NOSKI GAME NOSKI GAME NOSKI GAME Yo, yo Tiene K ¿Qué intentaron hacer en los primeros programas y no funcionó? Es muy complicado este Yo ya lo sé No, no vale Siempre a mí lo difícil Bueno, Jash Había que terminar la secundaria, amiga NOSKI GAME NOSKI GAME ¿Ya está? NOSKI GAME ¿Qué pasa? No, 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 pará, pará NOSKI GAME Águila Águila Pasó, pasó, Jamin, pasate El sketch, el sketch ¡NOSKI GAME! Pasaron 45 minutos, Jash Gracias al chat NOSKI GAME NOSKI GAME Acción que realiza Jasmín al instante es cuando se nombra a cualquier persona en el programa ¡Llamar! Sí, muy bien NOSKI GAME NOSKI GAME Tiene M Uy La cantidad de droga que alguna vez tomó el Baby Better Ibuprofeno ¡No! ¡No, boludo! ¡Gramo! ¡Tiene M! NOSKI GAME NOSKI GAME Vamos Un gramo Tiene N Lugar a donde quiere ir Luquitas solamente el suelo ¡A la luna! ¡Sí! NOSKI GAME NOSKI GAME NOSKI GAME Ahora Jamin Jamin Contiene Ñ Lo que grita la afición de River cuando sale su técnico a la cancha ¡A ver! ¡NOSKI GAME! NOSKI GAME NOSKI GAME NOSKI GAME NOSKI GAME Justo para Alfredo, mirá Relator ¿Para qué letra P? P Contiene P Redactor Relator Al que Alfred tenía como ídolo NOSKI GAME Jamim, jugador de fútbol al que Heinz le da las herramientas. ¡Jamim! ¡Roberto! ¡No quie, no quie, no quie! Es larga, esta definición es larga. La pueden cortar antes de que termine la definición. ¿Cómo? Esta definición, la palabra es larga. La pueden cortar antes. Por problema... Perfecto. Tiene ese. Sí. Un agente de la Policía Federal Argentina que se infiltró en la comunidad judía. ¡Sí! No quie, no quie, no quie, no quie, no quie, no quie. Tiene T. ¿Tiene qué? T. T. Tiene T. Apellido el famoso humorista que viene los jueves. ¡Galactic! ¡Sí! No quie, no quie, no quie, no quie, no quie. Tiene U. Canción con la que empieza el programa. ¡No la sabe! ¡Pero tú! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero tú! ¡Pero tú! ¿Cómo se llama? Pelotuda. Pelotuda. ¿Y queda una? No, de mi amigo Dino. Queda... No, no. ¿No quie, no quie? No, no, no. No quie, no quie. No quie, no quie. Jasmín, ve. Muy bueno el final. Lo que toma Alfredo antes de seguir la pelotita. Ve corta. Ve corta. Ve corta. Jasmín, ¿no mirás el programa? No, no mirás el programa. ¿Tino? Sí. ¡Sí! No quie, no quie, no quie, no quie, no quie, no quie. Tiene W. Quiero seguir con este juego. Plataforma en la que se transmite este programa. ¡Twin! No quie, no quie, no quie, no quie. Ahora va... Germán. Tiene X. Nombre de la radio que está escuchando algún taxista mientras faja un Uber. ¡Sí! ¡Vote! ¡Sí! No quie, no quie, no quie, no quie. Y. Y. Moderador de Luquitas Rodríguez que está hablando en este preciso instante. Eh... Yo la no. ¡Sí! ¡Sí! No quie, no quie, no quie, no quie. La última para Jasmín. Vamos. Según los hinchas estudiantes, hay que laburar como nos enseñó... ¡Jabadía! ¡No! ¡No, querida, querida! ¡No! ¡No quie, no! ¡No quie, no quie! ¡Qué malcito! Y así terminó él. No quie, no quie, no quie, no quie. ¡No quie, no quie! ¡Espresorante, no quie. Yola, querido. ¡Impresionante! Muchas gracias, Yola. ¡Impresionante! ¡Ay, Dios! Hay que hacerlo de vuelta. Hay que hacerlo de vuelta. La próxima lo puedo traer más y Filipe todavía. Gracias por venir. Estuvo increíble. Vamos a hacer la pausa porque estoy muerto. Muy buena, Yola. Después lo hacemos, hacemos el otro gol. ¡No quie, no quie, no quie, no quie, no quie, no quie. Vamos a escuchar de SWXRD. Supongo que no tiene forma de decirlo. KMF se llama el nombre de la canción. Gracias, Yola. La rompiste toda. Gracias por todo. Me hiciste reír mucho y me cansé. Gracias. Ahora seguimos. Comparen la mano. El próximo bloque es más largo porque este no vamos antes. Streamer, vice-sede de la persona que realiza transmisiones de su hogar en su cuarto con la cama deshecha, seguramente en ropa interior, y lo hace para miles de personas mediante una plataforma digital. Lo que te decías, Germancito. Sí, sí, sigamos como si estuviese mal. Vos vas a venir con el pelo. El miércoles, que son los 10 años de Vortex. ¿Ustedes van a venir? Sí, bueno, como acá venimos. No, no. ¿Tenemos que venir? ¿Tienen que venir? Sí, dice Matías, mire. Yo vengo así. Yo estoy para venir igual, eh. Ojo, si a mí me dicen, vení, vení, vení. Yo, de la única forma que puedo llegar a venir es si me prometen que va a haber un NOSKI GAME, NOSKI GAME, NOSKI GAME, NOSKI GAME, NOSKI GAME. Ustedes no sé si saben, pero este fin de semana, Matías Pergo. Sí, Mati Pergo. Mati Pergo, que es DJ. Sí. Se invitó a una fiesta a casi todos los integrantes de este staff. Jódeme, a mí no me invitó. En algunos casos se pusieron recontrarremilre en pedo. ¿Sí? ¿Y sí? Se pusieron recontrarremilre en pedo, se recontrarredrogaron. Tomaron muchas palopas. Pero había palopas a morir y salieron a la pista. ¿Y salieron a la pista? Saltaron a la pista algunos de ellos. Entonces, se dice, porque yo obviamente no estuve, se dice que hay integrantes que terminaron en un estado calamitoso. Sí, inclusive integrantes tranquilos. Y se dice que hay integrantes muy tranquilos. ¿Sabes que quiero nombres? Yo no puedo, Alfredo. Yo te voy a decir algo. Sí, pruebas. Hoy cuando llegué... Mi pregunta es, ¿a vos te invitaron? Jamás. ¿A vos te invitaron? A mí no me invitaron. A mí no me invitaron. ¿Y lo que es feo? ¿Y lo que es feo? Es como el visto. Y entonces, denuncié a los hermanos, haceros mierdas. Cuando llegué a la radio, viste que hay situaciones de grupos en los que sucede algo y cambia, cambia la dinámica. Yo sentí que esa fiesta había cambiado la dinámica entre ellos. Y el sábado entonces en la reunión se habló de nosotros. ¡Ay, nos hicieron teta! Nos hicieron mierda. Nos hicieron teta. Nos hicieron mierda. El enanito malhumorado. A mí es que me rompe la plaza cuando llegué a armar una cara de orto. Y esta es nuestra réplica. Me picaba la oreja. Yo pensé que era el que me había agarrado, pero no, era que me estaban matando. Tal cual. Hicimos previo en mi casa y los hicimos conchas. ¿Hicieron previo en su casa? Mi casa. Mirá. Y después salió... Hicimos conchas. Bueno, contá un poco, Has. ¿Estaban bien? ¿Estaban todos? Ah, mirá. Ah, güey. Pero es una mala leche que no se puede creer. Ay, creí. Yo sí te invité, Lucas. Es verdad, Matías me invitó. No, Matías. A mí... Bueno, pero qué, Alfredo y yo nos contamos para vos, boludo. No, boludo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Dale, Matías, dale, Matías. Matías, vos tenés que estar bien conmigo. ¿Cuándo tenés acto? ¿Cuándo te vas a dar cuenta? Sí, sí, sí. Acá lo importante es Lucas, boludo. Vos insistís. Sí, hasta que yo venga con un bufoso y los cae a tiro a todos. Ahí se termina. El campeón, ¿eh? El nanito no cuento. ¿Cómo estaba el francotirador? ¿Cómo estaba el francotirador ayer, papá? ¿Cómo estaba el francotirador? ¿Viste la montanita que se hacía? Hay videos, hay videos de Jazmín completamente gaga, bailando descontrolada. ¿Se pueden poner? Sí, a Jazmín ya no le importa más nada. ¿Pero a qué boliche fueron? No, a una fiesta que estoy organizando. Donde él pasó música. Donde él pasó música. Puso reggaeton, no conocí una sola canción, no la conocí. ¿Sonó Pásame la botella, por ejemplo? Pero vos sabés que vino gente que escucha el programa. ¿En serio? Te lo juro. Me ponían después por Instagram. Pará un poquito, Alfredo. Pará un poquito, hermano. Había gritado el prego gritando así, estaba diciendo, Pásame la botella. Y le digo, pará un poquito, Alfredo, y me hace, ¿ah? O sea, no me drentó nunca. Y, Mati, el otro día me dijiste de pasar el chivo acá. Sí, no me dejaste. ¿Cómo no te voy a dejar? No me dejaste. Encima acá se queda chivo, pedorro. Empiezan programas con chivos y no me dejaste. Me dejaste, Matías. Es que estaban con Grego y le digo, matete igual, Matías. Matías, escuchamos la cosa. Este programa, este programa, si hay un programa en esta radio que es Fritchivos, es este. Habría que hablar con Comercial, pero creo que no es así. Estaba hablado, ya. Fritchivos, así que vos venís y te lo invitás, hijo de puta. Claro, boludo. Pero los invité, por favor. A mí los invitás. ¿Sabés cómo saltábamos a la pista con Fredito? ¿Hace cuánto vos saltarías a la pista? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste un boliche, Germán? Ahí, fiesta de fin de año en Bordelix. 2015, tal vez. No, pero lo organizamos ahora mismo. No, no, no estoy, eh, no estoy, pero... No, 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 no. No, ese es Juanpi. ¿Ese es Juanpi? Ahí está Jamin. No conozco a nadie, boludo. Conocés a todos, eh. ¿Sabés lo que me pasa con esto? Ahí está Juanpi. Ese es Juanpi. Veo este video y a la noche, al día me dan ganas de ponerle un tol. Sí, cuídate, boludo. ¿Sabés por qué? Después vienen y aprietan mal los botoncitos porque viven de juego. Claro, está bien. Viene el nof. Ya de ahí, estar ahí, ya me pone la música fuertísima, olor a pucho, birra en el piso. La gente tomando, sí, 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 bajame un poquito, boludo, una mierda. Vos, eh, todavía no, nunca fuiste a un boliche en esta situación. Vos sabés que, y vos tampoco, fueron a un boliche post-pan en la mano, ¿no? No, no. Hoy si van a un boliche, ustedes es Germán, mirá, te voy a molestar que te lo haga hasta yo. Germán, Germán. No, 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 no creo que pasé eso. Claro, vos te creés que nosotros somos vos. ¿Ustedes son Mick Jagger? No, no que ustedes son Mick Jagger, lo que sé es que la gente cuando está borracha es pesadísima y si te conoce te vuelve loco. A mí el chico de la barra me pidió una foto. Mirá. Escucha, Jass, ¿cómo era Juanpi como bailarín? No, no. Oh, mirá, se está. Terrible. Pero estaba recontempi. Estaba recontra, remempi. Estaba haciendo mierda, boludo. Dishockey. Tienen que parar un poquito con la bebida por ahí, viste. Saca eso. Drogas duras, guay. Seguramente, seguramente. No, si no, no consumo yo. ¿Vos consumiré? ¿Ustedes consumieron drogas duras alguna vez? Yo no. No, no. ¿Nunca? A mí me da miedo. O lo están diciendo para la cámara. No, no, no. A mí me da miedo. ¿Qué iba a decir para la cámara, boludo? Si hubiera tomado cocaína lo diría con mucho gusto. Acá lo reivindicamos. Con mucho gusto. Acá reivindicamos la cocaína. Pero me da miedo, me da miedo. Es terrible esta mesa de virgos. Sí, sí. Es una mesa de virgos mal. Un día va a abrir la puerta y va a decir, ¿ustedes no cogieron nunca? Me da miedo, me da miedo. Pero, ¿sabés que yo te hacía de la pepona vos? No, estás en pedo. Un día le hicimos a un amigo mío, a un amigo mío le hicimos la joda, un, un, era, éramos chicos, un puritano total y picamos café aspirina. Sí. Bien polvito, bien polvito, bien polvito y empezamos a tomar, va, tomar. Hacé antes los que toman drogas. Y este estaba así. ¿Y ustedes toman café aspirina? Sí. ¿Se ríen? Sí. Era tipo. Sí, era tipo. Uy, cómo me pegó. No, a mí esa escena me da miedo. Uno pará y el chico que no sabía hacía tipo. Oh my God. No, estaba así tipo. Y todos estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Así que estábamos todos y lo miraba y creo que se fue tipo enojado. Enojado de la situación. Mirá. Igual yo ya lo dije. Si viene Sabina a la radio y me invita a tomar merca, tomo con él. Es la única que voy a tomar. Pero voy a escuchar. Pero ni una señora de Banfield dice. No, pero además Sabina está más para tomar un ribotril que para, pobre Joaquín. Tomamos algo. Tomamos algo con Joaquín. La licuada de sangre se la dieron igual. Sí, sí. Pero bueno, eso lo hacía. No, yo tenía la sensación de que es una cena medio chocante. Para mal, para mal. Es más, yo siempre lo digo, es casi igual que poner un arma sobre la mesa. Yo sí estoy en una... Párenle que pare la mano. Voy a hacer el hipotético. Estamos en la casa de Matías. Sí. Párenla mano. Hoy nos juntamos. Vamos a comer. Y viene Matías con una bolsa de cocaína. No, tremendo. Yo iría como... Y Nachito se prende una niña. No, tremendo, tremendo. No, no, estaría incómodo. Me voy, me voy. Me levanté y me voy. Pero es al nivel de que Jamin saque un arma. Es al nivel de que Jamin diga perdón, pero... Voy por la segunda, voy por la segunda anécdota. Con un amigo mío, Gonzalo Recio. Le mando un abrazo grande. Perdóname, dejame mandar un abrazo a Pablito Chesky. Yo lo tengo de la otra lado. No, tengo un saludo real. Bueno, pará que Alfredo está un contrabas negra. Pará que te respete, amigo. Estábamos en la despedida de un amigo mío, no me acuerdo cuál. Despedida soltero. Íbamos en el remis, al boliche. Y todo recontó remis en pedo. Y este boludo empezó... Quiero tomar merca. Es joda, ¿eh? Sí. Totalmente joda. Totalmente joda. Al remisero. Y no tenés, no tenés... Bueno, listo. El mismo remisero nos pasó a buscar. A la vuelta del boliche. A la vuelta, volvió con... Y abre. Y sí. Mirá lo que conseguí, le dice. Aparte, perdón, le dijeron a un remisero, ¿no? A la persona más apta. Mirá lo que conseguí. Y empezó a picar ahí. Dios, totalmente incómodo. Entonces, Gonzalo, mi amigo, estaba... Se le fue el pedo. Un segundo así. No, no, terror, terror. Además, ahí, ¿qué haces? Y nada, éramos los mismos que estábamos ahí. Así hace los locos. Y entonces, yo le digo al remisero. Yo ya tomé adentro. Y el flaco sube a la Panamericana y hace... ¡No, no, no, no! ¡El feguarda! No, 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 no. Y sí, boludo. ¿Qué van? No, ¿qué van? Si no te voy haciendo nada. Sí, sí, no lo hagas más. No, bueno. ¿Te banean? ¿Te banean? Y después entramos en maquinista sabio y habido control policial. Muchachos, yo soy amigo de ustedes. No soy remisero, ¿eh? No, oscurísimo. Mira, todo malo. Todo malo. No sé cómo llegamos a ese lugar. Ay, Dios. Bueno, pero eso me pasó. Es muy duro, justo iba a decir. Pero es muy violenta la situación. Muy violenta. Muy violenta. Muy. Es como una pistola. ¿Estaba Nachito también? No, no vino Nachito. Ah, ¿quién era el staff? El staff era Juanpi, que hace las redes sociales. Sí. Y fue la sorpresa de la noche, porque no sabes los pasos que se tiró. Pasos prohibidos. No, pero increíble. Tiró los prohibidos. Es gracioso decir los prohibidos, ¿eh? Después, ¿qué más? Viene Alucho, que es el Mati, pero de la mañana. Ah, bien. ¿Viene Alucho? Sí. Juanelo. ¿Qué más? Mati. Hueso. Ah, estaban todos, ¿eh? Hueso. Y obvecitos. ¿Y otros programas? Había Morphi, entonces. Había Morphi si estaba obvecito. Había Morphi. ¿Ve está? Sí. Vino a casa, cayó primero. Primero, porque había picada entera. Picada, cerveza. ¿Y fue alguien más de otro programa? Dice que no hubo eso. Vino Manu con su novia y Pato con su novia no nos conocen. Escucha, ¿y se habló del programa? ¿Nos sacaron el cuero, de verdad? No. ¿Nos sacaron un poquito el cuero? Con sinceridad. Con honestidad. Ya pasó, ya pasó, ya pasó. No, al contrario, lo que hablamos es que estamos todos muy contentos por... Con honestidad, Jasmín. Con honestidad, como te enseñó su vestida. Sí, como te enseñó su vestida. Estamos todos muy contentos. Estamos contentos de estar en este proyecto. Lo que sí dijimos es que... El mono tiene que estar siempre. Nos parece una pena que no nos inviten a jugar al fútbol. Y cuando ustedes se reúnen, tampoco nos invitan. Pero si no, no nos reunimos. Primero y principal. Jasmán. Pará, voy a... Porque si nos dieron, nos pegaron así, vamos a responder. Sí, hacelo usted, tal verdad. No dejes uno. No dejes uno. Yo lo voy a matar a todos. No dejes uno en pie. Pero primero, a mí no me invitan a jugar al fútbol tampoco. Sí. Primero y principal, Jasmín. No es verdad. No me invitan. A la casa del hijo de Adrián Suárez fuiste. ¿Cómo el hijo de Adrián Suárez? ¿Es Toto? Ví mi amigo. Pero... Pero a Toto, ese día fuimos a comer. Juntos. Ah, nos invitaron. No, bueno. Germán tampoco fue ese día. Y segundo, segundo, no nos juntamos nunca nosotros tres. No nos juntamos. Jamás. Mañana vamos a juntarnos por el cumpleaños de Germán Pormeras. Pero acá. Y bueno, ¿dónde querés ir? Por eso, boludo. Sí. Pero esta chica está haciendo un reclamo injusto. De hecho, el fin de semana... No, y no al lugar. El fin de semana pusieron una foto en Twitter cuando estábamos en el evento este en Clash. ¿Viste eso? ¿Eso lo viste? Estábamos los tres. Ah, lo vi. Estábamos los tres en distintos lugares. Y era el primer... No nos conocíamos nosotros. No, era la primera que nos veíamos. Y decía tipo los inicios de pan en la mano. Sí, en un punto sí. Es una buena foto. Es una buena foto. La voy a poner de perfil. ¿Esto lleva dos meses y pico ya? Sí. Vamos a cambiar el tercero, amigo. Y viene bien, ¿eh? Viene el crecimiento. No, ¿cómo...? Es como que ya lo siento natural. Se conformó el equipo. El equipo está conformado. Creo yo. El equipo está conformado. Cuando nos agreguen alguna reunioncita de eso, se formará un bloque más grande. Se formará un bloque más grande. Y acá se construye un bloquecito de tres, ¿eh? ¿Sí? Un tridente bastante poderoso. ¿Bastante poderoso? Me gusta que Germán está contento. Está bien, Germán. Sí, yo estoy muy contento. Está muy bien. Yo a mi 39 años muy contento con el programa. ¡Sí, es parable! ¿Todavía está la búsqueda de hacer un clásico? Por supuesto, amigo. Estamos en el camino, incluso. ¿Estamos en el camino? ¿Cuánta gente somos ahora mismo, Germáncita? En el camino. Tenemos 9000 en YouTube. ¿Había un programa, no? 9000 en YouTube es un montón. Sí, cada vez más. No sé por qué tanto. ¿9000 en YouTube? Sí. ¿9000 en YouTube? Sí. Es un montón, boludo. Sí, sí. Bastante más que en Twitch, de hecho. Y solamente haciendo... Para un poquito, hermano, empezó para... Quiero... Ah, el segundo es en Spotify. Escuchá, segundos en Spotify, pero les quiero preguntar, nos hablamos sobre la cualidad deportiva. Salió campeón Boca Juniors. ¿Lo viste? Vos sos hincha de Boca Juniors, vi el partido completo, en su completitud. ¿Y cómo lo viviste? Quedé conforme. Tampoco es que es el Manchester City, pero quedé conforme. Después de mucho tiempo quedé conforme. Pero estás contento con que Boca haya campeonado. Sí, después ya... Después el tema de los festejos y del boquismo desmedido ya... Pero salió campeonado. Pero vos lo preguntaste, amigo. ¿Está bien? Alfredo, Alfredo tuiteó algo muy... A mí me causa gracia cuando Alfredito tiene destello de periodismo deportivo. El que sale campeón siempre es el que merece. Me encanta... Hablando de Manchester City, terminó con el culo en la mano, ¿eh? Sí. Eso estuvo bueno. Eso lo vi también. Estuvo muy bueno esa definición de la Premier League. Yo que ahora soy un experto, ¿no? Porque aparte conozco, son mis amigos los chicos del Liverpool, que no pudieron campeonar. Claro. Bueno, y la definición... Sí, yo tuiteé que me gusta cuando sale campeón el que dicen que juega mal en Twitter. Claro. Me encanta. Me encanta. Y no tiene que ver con el Vidardín y con una polonga. Sí, tiene un poquito de lugar. No, no tiene que ver. Tiene que ver con... Loco, salió campeón. Le ganó a Rive, le ganó a Estudiante, le ganó a Rassi. No rompa la pelota. Le ganó a EF. Si no te gusta como juega, chupátelo de huevo, pero salió campeón. Así lo firmó Alfredo Montevideo. Salió campeón. El hombre que achicó ante el remisero con cocaína. Dame tu opinión, Luca, porque no te la jugás mucho vos. No, mi opinión es mía, me la abordo para mí. No, mi opinión es que es justo campeón Boca Juniors, ¿eh? Justo campeón Boca Juniors para mí. ¿Qué opinás? Ahí está Marquitos Rojo fumando un tabaquito, una cosita. Para mí merece salir campeón Boca. Sí, por ejemplo, el partido de Racing no superó a Racing, pero le ganó. Y es distinto a la Copa Argentina anterior que ganó Boca, que realmente mereció ganarse. La Copa Maradona. La Copa Maradona. La Copa, no sé si la Maradona. No, la Argentina, la final con... La Argentina, en la que Boca merece quedar afuera, en cuartos, en semis y merece perder la final. Sí, sí, sí. Está todo bien, Alfredo, ganó y está todo bien. Yo creo que hace un mes y medio cuando me decían van a salir campeones, yo te dije van a salir campeón Boca por jerarquía. Pero Boca hizo un muy buen torneo para mí. ¿Y te subiste a la Bataglianeta? No, a la Bataglianeta se confirma el jueves si Boca pasa. Claro, ahí yo también puedo llegar a subir. ¿Qué pasa si Boca queda afuera el jueves de la Copa de Líder? Tienen que echar a todos. ¿Cómo? Así de simple, tiene que haber cambio de dirigencia. ¿Sí? No, no, no. ¿Para vos qué pasa, Alfredito? No, lo de siempre en Boca. Funciona, andan bien, pasa algo, empiezan con la mala. Pero en menos de tres días. En tres días. Eso es Boca. Y el mundo Boca. Es el mundo Boca. Yo sueño con que tenga acá la pistola. No, no. Boca, vos decías que nos teníamos que cuidar con ese tema. Claro. Claro, que tenga acá. Aparte, te mando un saludo a los amigos de la marca. Me gustó esa de que la pistola chiquitita, la de carterita. Sí, la de niquelada. Es una cosita así. La de marfil. Voy a comprar esa. Pero para mí eso es cierto. Boca te puede gustar o no gustar, está claro, pero le ganó a todo. Le ganó a Tigre. Le ganó a River. Le ganó a River. Le ganó a Estudiante, el primero de su zona. Le ganó a Racing, el primero de la otra zona. No le ganó, le ganó por final. ¿Y qué más querés? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué más tiene que hacer para demostrar? ¿Qué más tiene que hacer? Claro, lo pasa que no, no, Racing era mejor. Y bueno, que lo demuestren, papá. Cero a cero terminaron. ¿Qué opinan del festejo de Rojo? Fumándose un puchito, tomando una cerveza. Para mí está bien. Y para mí también, pero ¿hay una polémica en ello? Sí, hay una polémica. ¿Vos qué decís, Alfredo? Sí, hay una polémica porque es deportista, está dentro de la cancha, fumándose un cigarro. ¿Vos decís que esto es adredes? Él dice ya está. Aparte no está así porque si hubiera sido como fue Ibrahimovic al mediodía con un habano que entró así, pero este está medio canuto. Sí, sí, medio canuterly, ¿no? Está contento, Marco. ¿Viste el arquerito time que hubo? Hubo arquerito time. Muy arquerito time. Pero en la NBA cuando salen campeones, ¿sabés cómo se fuman los habanos y escabian ahí también? No, pero por eso, yo, si Rojo hubiera hecho así, capaz que, pero como lo hizo a medio canuto. El otro día vi un video de... Igual no tiene nada malo. ¿A quién caraja lo importa? ¿Sabés lo que pasa con eso para mí? No le importa nada. No le importa nada. Hay que hablar de algo. El otro día vi un video de Facundo Campasso saliendo campeón en no sé dónde y se subió al aro y no se podía bajar. En la Euroliga. Buen video. Sí, sí, es muy divertido ese video. Y finalmente lo bajan, tipo, sosteniendo las zapatillas. Y después tiene un video muy bueno de ese mismo título que está en el avión. Está claramente ebrio. Y empieza a estar... Y como buscando que los compañeros lo sigan. Y quedó de solo. ¡Ey! ¡No, no lo vi! No, no, es privado, es privado. ¡Ah, es privado! Claramente está ebrio, claramente está ebrio. ¡Ey! No, silencio. No, silencio total en el avión. ¿Lo podemos llamar? Estaba muy preocupado con... ¿Lo podemos llamar? Estaba muy preocupado... No, no, Germán es un chiste. No, es un chiste. Estaba muy preocupado con el top. Sí, él está preocupado porque él sabe que de verdad, fuera de todas las picardías que estamos haciendo, él está perdiendo lugar. ¡No, no, no! ¡Pará! ¡Pará de medrentarlo así, boludo! Yo ya no puedo dar lo peor en mi ranking. ¿Cuándo se vuelve a Estados Unidos? No, en septiembre, falta todavía. ¡Ah, falta un montón! Sí, sí. Ahora, está cerca de venir al programa. Ah, va a venir al programa. Sí. ¿Pero por qué bajó puestos Facundo Campazo de tu top? ¿En septiembre? Y volvió a la NBA, arranca en octubre. Pensé que no terminó esta temporada todavía. ¿Entendés? Claro, verdad. Y falta toda la selección, todo en el medio. Hay que ir a laburar ahí, a seguidita. Y perder antes de los play-offs. Si vos sos un jugador... Sí, mucha vacación. Un jugador grande de la NBA, te dan un poquito de gana de perderte los play-offs. Claro. Si vos ya jugaste 15 temporadas en la NBA, vos decís, pierdo... Y ganaste un anillo, ponele. Ya está. Te eliminan y estás al otro día en Dubái. Claro. Eso es lo que digo yo. Sí, sí, sí. Pero en Dubái, seis meses está. Y tenés tres, cuatro meses para hacer lo que se te canta en la web. ¿Ahora tienes selección o algo? Sí, sí. Me gusta el bloquecito básquet, ¿eh? Ahí se me dice. ¿Sabés que estoy estudiando un poquito más de básquet por vos? ¿En serio? Sí. A ver, África, aprendí más. No, no, no aprendí nada todavía. Pero me estoy metiendo. ¿Cuándo termina el NBA? Y están en final de conferencia. Faltarán tres semanas. ¿Y cómo están los dos partidos? ¿Quién lo juega? ¿Cómo está? Está 3-0 Golden contra Dallas. Un aburrimiento. Ayer estuvo bueno el partido. Y la otra está... El Bayern Múnich. Dallas es el de... Toma, Averix, mi equipo. Es el del muchacho... Yo voy por Miami. ¿Cómo se llama el que le ganó a Argentina? El Juego Olímpico. ¿Donsich? Donsich, de Slovenia. Sí. ¿Es ese? Está ese. ¡Ah! Se hizo viral el video. ¿Viste? Donsich tirando un triple y haciéndose el loco y va perdiendo 3-0. Bueno, pero se hacía una final de conferencia. Mucho, mucho. No, no, no. Es muy mérito. Tiene 23 años, Luqui. ¿Viste cómo aprendí? Tremendo. Tiró... ¿Quién es? Donsich. Muy bien. Los Golden State Warriors son una moda, Germán. Los putos de Golden los odio. Los odio, eh. Los odio los putos de Golden. Nuevo Rico. ¿Nuevos ricos? Una bronca. Una nuevo rica. En la que alguien levanta el teléfono para llamar a Curri y me voy de la radio. Donde me cruce, les quemo acá atrás. Así nomás te lo digo. No me importa. Vamos a poner fecha para Facundo, ya te digo. No, para... Sí, sí, sí. Vamos a poner una fecha. Que va a ser en junio. Vamos a apuntar al martes 14 de junio, Jamel. Perfecto. Martes 14 de junio. Si para ahí no viene, le dejo hablar por un mes. Perfecto. ¿Está de acuerdo? ¿Querés pasarme el teléfono y lo... Amenazas en vivo. No, no, no. Sí, te lo paso ya a mí. Dale. Si no viene el 14 de junio... Dame un más menos de un día, ¿está bien? Bueno, está bien. Muy amigo de Luca, ¿viste? Ya también ese punto me rompe un poquito la bola. No, ¿por qué? No, porque es famoso, boludo. Claro, es muy triste. Pero pará, porque la vida de Lucas es así. Sí, hoy Luca está lleno de amigos del campeón. Sí, no. A ver si querés. A ver, distingué los amigos del campeón. Te digo la verdad. Sí. Primero, no me siento ningún campeón, pero más allá de eso entiendo a lo que van. Bueno, esperá. Somos 16.000 personas. Sí. Sí. A ver, ser campeón o no ser campeón no significa ganar un título o no. Yo creo que bancarse y ser segundo también es ser campeón. Es estar bien en lo que haces. Sí, entiendo, entiendo. Y hoy te recibe el presidente Alberto Fernández en su casa. No, bueno. Sí, sí. Sí, Luca, no puede decir que no estás bien. No, pará, me estás siendo bien. Bueno, para eso, entonces. Los amigos. Ahora hay amigos del campeón. Sí, te digo la verdad. Yo no digo que Facundo Campasso sea amigo del campeón, digo que, obviamente, Facundo Campasso le da bola a Luka. A mí, por ejemplo, no me da bola porque no existo al lado de Luka Rodríguez. Sí, te va a bola, sí te va a bola. No, está bien, pero digo que Luka Rodríguez es el, bueno, lo sigo a Luka Rodríguez. Me hago amigo de Luka Rodríguez. No, pero igual. Tendría que Luka Rodríguez, si se llame Luka Rodríguez y es un Luka Rodríguez más del mundo. Sí, entre los tantos que hay. Entre los tantos, y los campeones, los amigos de campeón vuelan. Ahí vamos a estar nosotros. Hay amigos del campeón Luka. Yo, de verdad, hasta ahora no, nunca decodifiqué a alguien que se me acercaba emocionalmente por un interés. Sí que hay gente que se acerca a alguien por interés o por trabajo, pero nunca decodifiqué algo como, esta persona está intentando generar un vínculo emocional para sacarme algo. Sí que me doy cuenta cuando alguien se me acerca para sacarme algo, como cualquier persona. Pero... Y hay muchos. Sí, eso, muchísimos, pero por trabajo, ni siquiera lo veo como algo desleal, ¿eh? Lo veo como trabajo, porque nunca me sentí todavía, la palabra no es tradicionado, pero... Violado. No, tampoco, tampoco, ni mucho menos. Viste cuando alguien te... Te usa. No, boludo, alguien que vos esperás mucho y te... Decepciona. Decepcionado. La concha de la lora, ¿cómo no terminé el colegio? Ay, querés ser presidente, querés ser. Además me dicen que Alfredo, yo no soy amigo de Lucas, no soy amigo de Lucas Campeón. No, no. Hay imágenes mías con Lucas hace tres años. En tic. No, todavía nunca, todavía no me decepcioné por alguien que diga, uh, yo pensé que con esta persona tenía una buena relación más allá de mi posición, de ser hoy por hoy top 5 de los mejores argentinos vivos, y... no, no me pasó. ¿Qué va a pasar? ¿Podemos hablar de cómo se conocieron ustedes tres? Por favor. Sí, claro. Yo no soy tu amigo, te lo dejo en claro aunque te vuelan. ¿Cómo nos conocimos? Yo voy a contar cómo me conocí con cada uno de ellos. A ver, querés. Bueno, primeramente, con Montes de Oca, yo veía su programa, yo veía a Roban, y me gustaba mucho ese programa. Bien. Y lo conocía... A Roban que fue el primer programa. El primer programa tuyo. El primero de los programas... ¿Quién conducía? Antes de tic. Conducía... Rippol primero. Rippol. Para mí, a Roban es Rippol, Montes de Oca, Ernesto, Alexis Valido, Juan... Y Juancito Castro. ¿Y falta alguien? No, nadie. Bueno, ese era el programa que a mí me gustaba, lo veía los lunes, y yo realmente decía, uh, debe estar bueno trabajar con esta gente, finalmente corroboré que no. Y después, un día fui a Tic Sports, el otro programa que hacía. Agritemos de fútbol. Agritemos de fútbol y lo conocí ese día. Y ahí nos conocimos más. Conocí a Alfredo. Le llevaron el auto. Me llevaron la grúa. Le llevaron la grúa al chico Rodríguez, en Constitución a la una de la mañana. Uy, 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 uy. Sí, sí, durísimo. Menos mal que tenías calzón de acero ahí. Porque podrían haber pagado un estacionamiento, los muchachos. No, eso no. Después te lo pagaron. Después me dejaron entrar. Papá. No, increíble. No me lo pagaron a mí. Que iba todos los putos días. Y con Germán. Papá, un breve paréntesis. Alfredo, ¿no te parece que hiciste bien en irte a la distancia? Yo no me fui, me echaron. Bueno, pero haber tomado el paso y te suelan a la concha de su madre. Sí, bueno, me echaron. En el momento que me echaron, no estaba tan contento. De mirar para atrás en tu descapotable diciendo, pero háganse concha, pelotudos. No tengo ningún descapotable. Primero y principalmente una moto de verga que se me cae cada dos minutos. Y todavía en este programa exitoso no me cayó ninguna moto de regalo. Por ejemplo. Y segundo, no, no, yo me echaron, boludo. ¿No te gustaría hoy entrar a Tic Sports y decirle a alguien, ¿y qué es mejor, el Boca de Bianchi o el River de Gallardo? No, porque en Tic Sports dicen, ¿sabes cómo son las redes? Las redes son así. Ah, sí, bueno, parece que no, maestro. Nexi, así te dicen. Así que no, no, no. Pero bueno, yo estoy muy contento acá con ustedes. Grande, Fredito. ¿Y Germán? ¿Cómo nos conocimos? No, contá vos, yo ya conté el viernes. Bueno, nos conocimos, ¿lo contaste el viernes? Sí, ya conté, sí, obvio. En la entrevista que no viste, amigo. No sabe la cantidad de barbaridad que dije. Este reclamo no al lugar, ¿eh? Yo no tengo por qué ver las entrevistas que les hacen a nadie los que están acá. Me encanta cuando se enoja. Me chupa un huevo la vida de todos. Me encanta cuando se enoja. Es una cosa increíble. ¿No viste la entrevista que me hicieron que soy la mamá de Germán ahora? Ni la mamá. Tenés que ver a la Luca. Tenés que ver a la desintegrante del staff hablando del programa, por favor. No sé, una entrevista que le hizo Tomás. 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 Le hizo una entrevista. Pero ¿cómo va a ser nuestra responsabilidad? Mirá, Luca. Son detalles. Son detalles. Son detalles. Son detalles. Desciende todo el tiempo la tabla. ¿Sabés qué es lo que yo le siento? Te estoy constantemente diciendo. ¿Sabés lo que digo yo? Es muy exigente. Es patronato, Luca. Es patronato. La cosa es un comunicador social. Es muy exigente ver las entrevistas. Llegar a mi casa y decir, a ver, a ver qué dijo Germancito con quien comparto 10 horas semanales. A ver, tengo que ver la entrevista con Germancito porque si no se va a enojar. Nos conocimos jugando al básquet. E instantáneamente nos llevamos bien con Germán. Bueno, dije eso. Por suerte se nota que el vínculo está todavía. Nos llevamos bien. Nos llevamos bien y después jugamos al básquet varias veces. Pero con los dos tuve el primero vínculo de vernos cada tanto. Con vos también te veía cuando iba a tic. Claro. Y a vos te veía cuando iba a jugar al básquet. Sí, sí. No había un vínculo diario. De ida, claro. Y bueno, finalmente acá estamos. Y acá estamos, che. Y con Fredito nada, acá. Arrancó. Ah, y con Germancito el vínculo arrancó al aire. Exacto. Exacto, es verdad. Al aire, al aire. Hubo un asado en donde Juanma hace unas papitas riquísimas. Ahí está, ahí está. Está Pablito Chachi. Martincito Celde, Juanma Arismendi. Unas papitas espectaculares. Se hace un programa de la nostalgia, ¿no? Dos meses y medio y se habla con una nostalgia de 25 años al aire juntos. ¿A quién le pude? La papita que hacía Juanma Arismendi. Ahí no estábamos al aire, ¿o no? No, no, no estábamos al aire. Faltaba un año, capaz. ¿Qué fue? ¿Fin de año pasado? Bueno, prácticamente. Maybe. Es verdad. Y después acá. Acá conformamos este... Este éxito de cada día, ¿no? Esta pucha. No dejan entrar en cada casa. ¿Qué? Se está terminando, porque estamos hablando hace media hora. Sí, sí, ya estamos yendo de balance de fin de año. Y cómo nos conocimos nosotros. Estamos yendo de balance de fin de año. ¿Eh? Los mejores programas, sí, seguramente. Igual con Tópico me tiró Jazmín. ¿Cómo? Se me ocurrió un juego. A ver, Jazmín. A ver, querida. Se me ocurrió. A ver. Uno tiene que salir. Los otros dos charlan. Hacen alguna pregunta. Responden a una pregunta. Y cuando... No, no. No sale. Hablan. ¿Vuelve? Vuelve. El que vuelve tiene que adivinar o tiene que... O sea, no sé. No lo cerré en mi mente. Ah. No. Me faltó un poquito de elaboración. Yo seguía hasta el final, ¿eh? Choncamos juntos. Pero chocaron. Sí, también. Claramente chocaron. Ponme el video este bailando en pedo el otro día. Ahí está. Ahí está el problema. ¿Qué tengo que adivinar de qué hablaron? Claro. O algo así. Ah. ¿No? Bueno, dale. No, pero si no, no tiene cierre, boludo. No, pero no tiene sentido. Tengo dos preguntas para hacer. No. A ver, hacer eso. Vale. No, no. O sea, yo salgo. Ustedes hablan de algo. Tengo dos preguntas para hacer y arriesgo. No directas, ¿no? De qué hablaron. Claro. ¿No? No, me parece que no estamos para el juego. ¿No? ¡Pablito Chucky! ¡Tengo un truco! ¡Pablito Chucky! ¡Pablito Chucky! ¿Qué decía de...? Tengo un truco. ¿Tenés un truco? Para el último bloqueo. ¿Del mago sin pija? Sí, del mago y tú sin pija. ¡No! Se caen a pedazos. No, no, es el mejor programa de la historia. ¡Ah! Vamos a la pausa. No, no El otro día Paula me dijo Basta, basta con su dueldilla Pero estuve nunca Hace más de una semana que estoy todo el tiempo con su dueldilla Bueno, Romina me dijo ¿Viste el video de Jamón? Jamón Germán, te queremos hacer socio estudiante Lo hice ¿Estás dispuesto? Sí Bueno, le conseguimos un carnet de estudiantes a Germán Aguante pinche, loco Aguante pinche rata María Becerra y el lobo Soy el pinche, soy el pinche de patronato Y listo, y listo Y ahí me retiro del fútbol Con el clip de Jamón, lo vi Creo que duran 20 segundos Y lo vi en lo de Romy Lo vi, lo vi, lo vi Y en un momento me dijo la siguiente frase ¿Vos te das cuenta de cuando te causa gracia algo? ¿Lo ves bastantes veces? Como diciendo No tomo ni una gota de alcohol No tomo una cosa para dormir Y nada, estoy Pero tuviste un brote Pero tuviste Ay, ya que vuelve el ojo Que diga Estoy, estoy, es buenísimo Estoy Y nada, estoy Pero tuviste un brote No, 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 es tremendo Tuviste un brote Tuve un brote con alegría pero es gravísimo Es tremendo No tomo ni una cosa para dormir Es tremendo que Romina te diga eso Ay, jamón ¿Romina me dijo? Que te lo diga aparte con Como Ya, lo he visto varias veces ¿Te das cuenta que lo viste varias veces? Sí, sí, sí O sea, sos un tremendo imbécil Así es, sí me lo digo No me estoy enojando No, no, no Me parece que sos un tarado Te describo Importante en su momento Esto yo también lo vi de corrido 700 veces Y después dije Jamón 700 Ese video yo lo vi Porque viste en Twitter Es viejo Viste en Twitter Cuando Cuando Ves algo Y no le da bola Ves algo y no le da bola Ves algo y no le da bola Hasta que lo ves tantas veces Que decís ¿Qué pasó? Decís esto está bueno Tiene que estar bueno Sí, tiene que estar bueno Y el otro día me pasó Y en efecto estaba bueno Y en efecto estaba bueno Es en intrusos Intrusos en el espectáculo No sabía que seguía intrusos Me enteré con el llamado Ah, pero entonces ¿Es de este año? La verdad que no sé Qué pasó bien con O sea, por lo menos Hace dos años para acá Porque tiene barbijo Ah, no sé bien Por lo menos Pero Hace dos años Porque tiene barbijo ¿No? Todos los que tienen barbijo Son videos de hace dos años para acá Ah, claro Ahí está la referencia Muy bien, Alfredo Muy bien, Alfredo Por algo viviste en Washington Por algo viviste en Washington No, Alfredo Por algo soy productor Alfredo ¿Vos estás dispuesto a contar Si en Estados Unidos ¿Vos eras republicano o demócrata? No Pero a vos qué duda te cabe, chabón ¿Cuál es el que invade países? ¿Republicano? Entonces soy ese Igual los dos invaden países Es más, al contrario En último tiempo Invadieron más los demócratas De los demócratas Entonces soy demócrata ¿Cuál es el que invade países? Porque viste que hay uno Que lo votan para invadir países Y otro que lo votan Sí, sí, es exactamente eso Generalmente la mano dura Está asociada al republicano Exacto, bueno ¿Vos qué sos, Luqui? No, no sé ni nada ¿Vos sos conservador? Yo soy argentino ¿Vos sos conserva? ¿Viste cuando alguien dice Ay, qué conserva Eso que estás diciendo Blanco, estoy tomando mate Déjame en paz Dije que me gusta el mate sin azúcar Déjame en paz Ay, qué conserva ¿Te gusta coger de a cuatro? No Ay, qué conserva Abrí la cabeza Abrí la cabeza, loco Abrí la cabeza Pero déjame en paz Blanco, te gusta agarchar de a uno Nomás Sexo tradicional Sexo convencional ¿Y la monogamia qué onda? La monogamia es terrible ¿Vamos a decir eso? ¿Sos monogámicos? Blanco, qué conserva Por favor Flaco, qué cerrado de sobo Loco, qué cerrado de sobo Qué cerrado de sobo, loco Déjame el hortito bien cerrado Deja Claro Déjame en paz, boludo Como carne y cojo de a uno Ay, me gusta el campo Me gusta el... Tiene que ser tu vía Tu vío tiene que ser Como carne y cojo de a uno Ni de a dos Es muy bueno, boludo Es muy bueno Ay, qué conserva Bueno, vamos a hacer la pausa Pero has dicho que recetaste, Luquita ¿Qué? Sí Ahora sí, ahora sí Vamos a escuchar de Muday El tema se llama Madrid Ya venimos con más par en la mano 9000 personas Ustedes tienen que abrir un poco más la cabeza No, lo de este mono es increíble El que puso el mono es un genio Nahuel, se llama Nahuel Nahuel, sos un... Abuelito Medio pinetiano, sí Es decir, acordes difíciles Moscú no es mejor que Mar del Plátano ¿Qué dice? Que Moscú no es mejor que Mar del Plátano Palito Palito ¡Excelente! Muy bueno ¿Quién es? Gracias, loco, gracias Brigado, loco, brigado Digamos su nombre Arroba, under, guión bajo, txt A ver, arroba, under, guión bajo, txt Le mandamos un beso grande Brigado, loco Brigado, loco Viste a De Pola haciendo... No lo vi Abrazo a la distancia Pero por... Muy de futbolistas ¿Qué pasó? El abrazo a la distancia Hizo el abrazo nuestro Pero por frío No, afectecando un gol ¿Fue acusando que la cancha era fría o algo así? No, no, simplemente... Ahí hizo la de... Como un gesto de afecto ¿Tiaguito Alcántara? ¡Tiago, Tiago! Tenés que escribirle y decirle Nosotros lo hacemos en nuestro programa ¿Cuándo vas a venir? Hola Hola Rodri, a mí me gustaría que vayas a mi programa No sé si viste algo ¿Te acuerdas de mí? No estoy jugando a trucos juntos Con Leo Paredes Y vos hacías trampa ¿Cómo? Algún día mandes mensajes ¿Podemos hacer un ratito de leer mensajes que le has mandado al 10? Me estoy mirando Eh, hay algo Pero pará Está el video que yo pasé de... ¿Está? Ay, que conservo a Dios mío ¿A verlo? Es muy divertido A ver qué tenemos ¿Qué video? ¿Un minuto? Y un video contra el hippie Un video de gang En este programa estamos combatiendo el hippie Silenciosamente Silenciosamente A ver Es una canción de hoy Gracias a la vida Gracias al amor Amor, 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 amor Mirá ese, mirá ese Gracias a la vida, gracias al amor Dicen Dicen No, es terrible No, pero Lo que es tener la necesidad de básica cubierta, ¿no? Mirá ese sol Igual están en un momentazo Gracias a la vida Gracias a su buen día Gracias a su buen día Gracias a su buen día Por las tres libertadores Gracias, Osvaldo Este es el que futboliza las situaciones Listo, la historia se acaba de chivo Perdón, gracias a perder el tiempo Por las tres libertadores Gracias, Osvaldo No, muy incómodo Pero Te vería muy incómodo Te lleva Te lleva Te lleva Te lleva una pared Nada, estaría incómodo Estaría, pero incómodo Pero estaría diciendo Gracias a la vida Gracias a la vida Yo estoy seguramente O sea, yo estoy Seguro que con nuestra Con nuestra personalidad Ninguno de los que está acá diría Chicos, paren, paren Esto no me parece No, chicos, no Estaríamos ahí diciendo Olvidaste Yo con la falta de personalidad que tengo Me pongo una rasta al instante Dame Dame Un ukulele No, un ukulele Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a Calderón Gracias a Calderón No, dice gracias a su el día Gracias a Verón Gracias a Verón, claro Gracias a su el día No, en ese aspecto Totalmente influenciable, viste O sea, me llevas a vivir en la selva Y me convierto en Tarzán Me llevas a vivir con los hippies Y me convierto en un Tempo, viste Selig La película Selig Para el lugar está bueno Sacando el momento, ¿no? Momentum El lugar está buenísimo Sí Boludo, aparte Un atardecer de la puta madre Yo sabía que Estaría sacando Vos estarías sacando fotos Yo ya lo conozco al juego de viaje Alfredo Fotero Sí Amo a las fotos Le encanta Soy fotero Y me rompen mucho los huevos Porque busco Busco buenas fotos Y nadie me saca Sí, sí Le gusta mucho sacar fotos Y cuando voy con mi mujer Ni con Luquita Ni con Juan Castro Cuando viajé con Juan Castro Sacás muchas fotos Sí, pero vos no sacás ninguna Y bueno, ya sé Ya sé El tema es convivir Convivir juntos Sí, pero la convivencia Es 100 a 0 La verdad Si algún día En Catar En Catar Te vas a sacar 2 millones de fotos De hecho ¿Sos fotero vos? Sí, yo siempre saco Tenés fotos mía Que nunca me mandaste Y látima Bueno, re mala leche eso Re mala leche El mejor audio de la historia De este programa El mejor audio de la historia ¿Está el audio? Ay no El mejor audio de la historia De este programa Ay no, el mejor audio de la historia Ay no, el increíble Ay no, el increíble Es ir a Catar No importa con quién vamos ¿Pero vamos o no vamos? Ah, obvio Sí, sí, sí Vamos a ir a Catar Escúchenme Si hay marcas en este momento Escuchando esto Y vengan y contrate Llévennos a Catar ¿O no? Sí, está bien No va a pasar Es muy bueno Es terrible Me imagino un hombre haciendo La novia al lado La novia al lado ¿Qué hace el flaco? Bueno, bueno La mayoría de estos fios Que participan Tienen novia al lado Los campes No estudia la fiva Que veía que cantaba Suki Una cara de oro Entonces por favor Déjame romper los huevos Blanco Una cara de oro Sí, está el chabón Y hay muchos de esos videos Qué tremendo No, en Catar ¿Vas a sacarle fotos a Alfredito? Sí ¿Puso de sacar fotos? Sí, porque con la selección Lo hacía todo el tiempo Entonces me quedó Ah ¿Entendés? Yo saco, ¿eh? Sí Perfecto Tengo cámara en todo Si te pagás tu ticket Si te pagás tu ticket Solo el ticket No, te estás jodiendo Te estás jodiendo A tu entrevista Te estás jodiendo Simplemente es un chistecito A nosotros nos pasa lo mismo Pero por ejemplo ¿Quién nos paga el ticket a nosotros? Yo Está todo bien Con las calonetas Pero me quedo acá Y lo voy a ir de acá No tengo ningún problema A mí si tienes que hacer El aviador No lo quiero Te vengo a amenazar Con que te quedás Mirá que yo me quedo Si a mí no me pagan todo Yo me quedo Si a mí no me llevo Me quedo Está todo bien Buenísimo el invicto Buenísimo Pero me quedo acá Si ustedes quieren tener Un generador de contenido Menos de ellos Sí ¿Ustedes vieron lo que dice En la de Face Cup? Bueno Yo me voy a hacer algo Como decido Germán te estaba preguntando ¿Vos eras el que sacaba fotos En la selección Todo el tiempo Y hacías tipo Por ejemplo Luis, Luis Te saco una foto con el árbol Con Luis me da un poquito de miedo ¿Ah, sí? Con los más chicos Sí, cualquier cosa Pero era para las redes ¿Cómo era tu relación Con los grandes Y los chicos? Y era diferente A los grandes más respeto A los más chicos Un poquito más de impunidad Pero vos llegaste Vos cuando llegaste Los grandes ya eran grandes Sí O sea Río Río Ah, tu primer día es Río La generación dorada Ya era la generación dorada Sí, ya generación veterana Era ahí Claro Y los pibes Asumiendo también El protagonismo Pero todavía presencia De la generación dorada Sí, boludo Olvidate No, porque en China Fuerte Y en China estaba cola todavía Solo Luis Fa Solo Luis Fa Que manejaba todo Todo Yo de hecho Decía Luis Fa ¿Puedo sacar una foto Acá en el bondi? No Bueno ¿En serio? Así era Bueno Pero no era A Luis Fa Yo le tenía miedo ¿En serio? Y sí Impone mucho Luis, boludo No era una Un capricho Y no Yo a veces quería excederme Mostrando más intimidad De la que me respondía Porque estaba bueno Estaba bueno Pero hay un límite Que yo a veces violaba Está bien, igual Tu trabajo es buscar ese límite Sí Correrlo Sí, sí Correrlo Y el trabajo de él Como capitán Acá llega, nene Exacto Stop Pero ¿Por qué? Porque eso mismo Le decía por ahí a Facu Che, acá no, eh No, obvio En el tuit de Nocioni El otro día Haciendo el chiste De tu top ten de amigos Nocioni te odia, ¿no? Dicen Merecido maltrato En sus primeros años de relación ¿Por qué lo dice? Cuando venga acá Va a ser Una jornada histórica El primer año No me habló Pero ¿Por qué? El primer año Compartimos No me dirigía la palabra Estábamos en el mismo lugar Sí, no me miraba ¿Pero por qué? Porque él es un sorete de persona Después demostró ser todo lo contrario Pero ese primer año Me ignoraba muy Muy fuertemente ¿Pero eras de generación dorada Con el que menos relación tenías? Sí, yo lo odiaba Porque no me hablaban Es muy feo que te forren de esa manera Pero después cambió todo ¿Hay algún Sin dar nombres, no? Sin dar nombres Sin dar nombres ¿Alguno que decís Este Nunca tuve onda Dice este Vedr es un pelotudo Sí, sí, sí ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Hay protagonistas de básquet Que dicen este Vedr es un Y algunos que yo no me entero Que seguramente también Yo pensé que eran muertos Pero no No hablo No hablo de No hablo de Fuera de los jugadores Claro Bueno, sí, sí Juegos, juegos Juegos, juegos Debe haber, debe haber Este Vedr es Sí, pero porque Germán Hay que reafirmar Día a día Que somos el boludo de alguien El pelotudo de alguien El forro de alguien Hay que reafirmarlo Porque es así Somos el imbécil de alguien Y tendrá su razón El miserable de alguien Sí, sí, sí Somos siempre el algo de alguien Está bien eso Está bien, hay que pensarlo así Porque vivimos mejor Es muy inteligente Lo que está diciendo Es muy interesante Como todo lo que dice Como todo lo que dice Como todo lo que dice Y lo que portás a esta mesa Porque Gracias, chicos Nos hace encontrarnos En las cosas feas Porque si te encontrás En las cosas buenas Es muy difícil Claro, porque uno cree Y si todo lo feo está afuera Y todo lo bueno está adentro Exacto No, Germán A Germán en el básquet Lo quieren todos Y no Porque Germán se va a creer En una película Que no es Ah, no Igual también está En uno creérsela O no No, pero ustedes no creen Que por ejemplo Todos tenemos una porción De egoísmo De maldad De cosas feas Ustedes dicen No, yo hay algo Que no soy para nada Para mí Todos podemos hacer contacto Con todas las emociones Sí Y si El tema es con quien la demostramos Pero creen que existen personas buenas y malas Sí, sí, obvio Hay gente malísima Hay gente que es más mala que la mierda Hay gente malísima, Luca Por el amor de Dios ¿Ustedes creen eso? Sí, boludo Sin ir más lejos No sé Sin ir más lejos Para mí Para mí Para mí Para mí Para mí Una persona Siempre lo voy a decir No Es el más malo de la mierda, boludo Pero para mí Hay una persona Con la que no dudo Que es mala A ver ¿Ahí? Sí Hay una persona Con la que no dudo Que es mala No el que manda a matar No el que tira un tiro La persona que mete Una puñalada Es mala Es fuerte Es mala Es malísima Una persona que le mete Un cuchillazo a alguien Es malo Un tiro no Un cuchillazo sí No te puedo bancar Va perdiendo el rumbo Arrancó tremendo La vara moral de Alfredito Se desdibuja Alfredito Se desdibuja Arrancó excelente Esta maldita Si se nos puede Yo creo que Apuñalar Es quizás más violento Que disparar Vos tenés un arma Sí Guarda Alfredo Tenés cuidado Los escenarios Son siempre oscuros Tengo que hacer las veces De Luis Escola Vos tenés un arma ¿No? Sí Viene Viene Es más fácil Tener un arma Que Un arma de fuego Que un cuchillo Digo Portar Un arma Que un cuchillo Ya no coincide Es mucho más fácil Andar con un tramontina De bolsillo Que con un arma No Nadie va con un tramontina De bolsillo Y alguien puede ir Con un arma De bolsillo Porque tiene un permiso ¿Cuál es el renaper? ¿Cuál es el que te da las armas? No sé El renar Uno de esos Bueno Entonces vos tenés el arma Viene alguien Y le tirás Porque te viene Estás en una situación Difícil Y le tirás Ahora Vos tenés un tramontina En el bolsillo Viene alguien En una situación No lo sacás No Ay boludo No lo hacés ¿Entendés? Y tiros tampoco Si tenés un cuchillo En la mano Y lo apuñalás A alguien Sos malo Y después apartas Eso Y volés a meter Depende si alguien Del otro lado Te está queriendo Hacer algo mal Voy a decir Lo que está diciendo Alfredo Es una pelota Pero por ejemplo Cuando alguien Los caga a ustedes Te cagan en guita Vos decís Me meto un cuchillo Me meto un cuchillo Me meto un cuchillo Lo tirás al tacho De los malos Vos decís Este tipo malo O este tipo me cagó Es muy raro Que catalogue a alguien Como malo ¿Entendés? No, no, no No tengo el tacho De los buenos y de los malos Para mí existen las personas No, sí Juanel Hace un tiempo Una persona Que se acercó A una tía mía Nos cagó a todos Con guita ¿En serio? Cuento el tío Cuento el tío Exacto La famosa estafa Y para mí Ese tipo es un reverendo Hijo de mil puta Un hijo de mil puta Tranquilo Tranquilo Que un día Lo crucé En un local Y lo saqué Para pelearlo Mira Y no Me empezó a ¿Qué pasó ahí Alfredo? No Creo que me quedaba trompada Pero Entraste a un local Vos entraste a un almacén Y dijiste Vamos a pelear Estaba comiendo Con una Con una mujer A la cual Iba a cagar también A ella y a su familia Entonces me metí Y lo cruzás Vos ves Vos ves que está ahí Y le grité Y le dije a la señora El estafador de Tinder Le digo Le digo Te va a cagar Te va a cagar Te va a cagar con guita Pará 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 Vos entrás al restaurante Y le decís Bueno listo Loco salí Porque te voy a recontar Recada de trompada Sí Y después me di cuenta Que no había chance De que me cagar a piña Bueno Ese es malo para vos Es un hijo de puta Boludo Y chabón no quiso salir No quiso salir No quiso salir ahí Un estafador No voy a dar nombre Pero Sí, sí Quiso salir ¿Salió? Sí, sí Salió ¿Y fueron afuera? Fueron afuera Y viste cuando decís No, no me puedo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dijiste? Volvé a tu asiento No, ahí me metí Le dije a la señora Y me fui Como con una Semi misión cumplida Mirá Pará, Luqui Antes de que termine el programa Tengo que hacerle la remera Que creo que se nos está por escapar Sí, es el momento Hay remeras de Vorterix Sí Llegaron las remeras de Vorterix Hay remeras por los 10 años de Vorterix Hay de Vorterix Y hay de los programas Es como esta tienda Barabara Arruba tienda Barabara, ¿no? No, tienes otra Qué buenísimo Ahí tienen abajo Bueno, de sus programas Favoritos Tienen de Todología De Vamos Viendo Y más abajo También están las de Par en la Mano Están las de Generación Perdida Hay Kass Kass tiene la de Par en la Mano Tengo la de Queridos Humanos Tengo la de Par en la Mano Nada que ver Le dieron la roja Se ve que la de Descartes Le dieron la preita Yo roja no Rojita A mí me dijeron La de un carajo No trata sobre nada No agarran Staff, dice Alfredito ¿Eh? Staff, dice la otra ¿Cuándo se las ponen? Yo me las pongo Para la fiesta Vengo con la Romero Yo también El miércoles Vengo con la de Cos El miércoles Venimos con la de Staff Una vez me crucé Un auto que tenía Ploteado en la luneta Un nombre bien en grande La foto de la cara Un número de teléfono Y decía Cuidado Este hombre es estafador Y el tipo andaba así En el auto Para que todos veamos Y se pongan Quien lo había estafado ¿Y esto qué lo dice, Luqui? Lo dice Bernardito De Matías Oficial Es casualidad, ¿no? ¿Pero por qué? Siempre le es el mío Siempre le es a Bernardito Estoy acostumbrado Sí, pero hay 7000 personas Opinando todo el tiempo ¿Cómo le tira a Bernardito? Ah, qué bien Decía, Bernardo Es más malo que a Pete ¿Terapia gratis? ¿Terapia gratis? ¿Eh? ¿Terapia gratis? ¿Terapia gratis? Acá hay una coronita Dice Stanley Pero bueno Yo le decía Para mí no hay gente mala Pero sí hay gente Que hace cosas malas Muy seguido Y eso la transforma en Bueno Tiene una cierta tendencia A hacer cosas malas Pero no No creo que Que exista Malos en su totalidad Porque decir que alguien Es malo Implica que es Absolutamente malo O absolutamente bueno Hay algunos que le gusta El papel de malo Tampoco me gusta El término No, Germancito Es buena gente Germancito es buena gente Y vos decís algo Por ejemplo No, bueno Pero Germán me pasa esto Con Germán No, no Pero es buena gente Bueno, ¿de qué hablas? Claro No estás definiendo nada A mí eso me molesta mucho Por ejemplo En el fútbol O en el deporte No, sí, sí Aparte Bataglia es buena persona No me importa Aparte no estás diciendo nada No me importa A mí lo que me molesta Que no estás diciendo nada Según tu parámetro Que eso es bueno Claro ¿Quién dice que es bueno? Pero no me importa aparte Si es bueno o malo Sí Ambiente me importa ¿Sí? O sí Pero bueno En el caso este Jugar un trabajo Es distinto En cambio Si estás jugando una persona Y muchos te dicen Que es buena persona Yo lo tomo en cuenta Pero a las personas que conoces ¿Te parecen en su mayoría Buenas personas O malas personas? No Buenas personas Y entonces ya sea Un momento donde no es un valor Muy grande Si todos los que conoces Son buenos Bueno, sí Es verdad Es verdad Pero a la vez Qué sé yo Si te hablan mal de alguien Ya hay un asterisco Es malo Y arranca con un punto menos Después si lo conocés Y cambia Pero es un punto No has hablado mal de alguien Te han hablado mal de alguien Es terrible cuando Dos, tres, cuatro personas Te hablan mal de alguien Y de distintos ámbitos No, no Es terrible Es bravo Es terrible Es terrible Porque no hay chance Es muy difícil Que vos le des la oportunidad A ese Es bravo Totalmente Es bravo Totalmente Igual Y pasa con poca gente Pará Y qué lindo Cuando decís Este es un imbécil total Y cuatro personas De distintos ambientes Te lo confirman Y decís Qué lindo Bueno El tal es un imbécil Es algo que une mucho Y es algo que Me hago cargo de esto Tiene que ver conmigo No es así Yo soy muy de Por ejemplo No ubico en el tacho De los buenos y los malos A las personas Y en el de los imbéciles O sea Yo tengo un tacho Muy grande de personas A las que digo Este es un imbécil Este es un imbécil Este es un imbécil Y este es un suerete Y yo me siento solo Y tranquilo En el tacho de los genios Claro Hay algún genio más En tu tacho o no No, hay, hay, hay Ustedes no están En el tacho de los imbéciles ¿Y de los genios? Pero no A mí tampoco ¿Y de los genios? ¿De los genios? Sí No, yo tampoco estoy En el tacho de los genios Pero estoy en el tacho De los que valen la pena Méteme ahí Méteme en ese tachito 85-15 Hay muchos De imbéciles 85 Ah, pa Es difícil entrar En de los que valen la pena Pero yo estoy diciendo Algo que está mal Estoy diciendo que está mal Sí, obvio Que está mal Intervení, Camil Intervení Lo que Juan dice de Pedro Dice más de Pedro Habla más de Pedro Que de Juan Supimos decirlo Eso quería decir Eso quería decir Decilo, decilo Decilo, Camil Lo que Juan dice de Pedro Dice más de Pedro Que de Juan No coincide Yo odio la gente Que habla mal de la gente Pero Jamín ¿Qué pasa? Lo más lindo que hay Hablar mal de la gente Si vos venís hoy acá Y me decís Oloji se enojó Porque le puse mal el nombre No, no tiene nada que ver Jamín Si vos venís y decís La bandera de Argentina Es roja y blanca, ¿no? Y yo digo Ah, bueno Jamín es una burra Pero hecha y derecha Y alguien dice Bueno, lo que decís De Jamín Habla más de Boque No, no Habla más de Jamín Que dijo que los colores de Argentina Son rojo y blanco Jamín hace un rato Dijo águila con H Eso, no fui yo Fue en Abuelo igual Pero sí Pobre en Abuelo Pobre en Abuelito Pobre en Abuelito ¿Sabés lo que tiene que hacer Una web para dejarte? Jamín entiende Es feo hablar mal de la gente A mí no me gusta Que se hable mal de la gente A mí me parece Que no es tan grave Hablar mal de las personas Esa te la discuto a muerte No me gusta No es tan grave No, igual ya Creo que ya lo hablamos Alguna vez El hecho de Decirlo delante Y no Porque estoy hablando mal Aparte Vivir y dejar vivir Por ahí estoy hablando mal De una situación puntual De eso Si no estoy diciendo nada Ahora Si no suma No hay que decirlo No ¿Por qué? Jasmín Clave en la vida Si no suma No lo digas Pero no suma todo Supones un mundo En el que todo suma Y hay veces que no suma Y para que algo sume Algo tiene que restar Si no, no suma nada Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Igual llega un momento Que Todo lo mismo La vida del resto Te chupón Totalmente Y esa es la gran conclusión Con la que no vamos Un hombre con hijos Señor Lucas el mono Terminó No, quedan dos minutitos Ay, que conserva Ese fue el mejor pasaje Pro Sí, no Hicimos un buen No, también el de comienzo El primer bloque Estuvo muy bueno Cuando se te acosó De ultra peroncho Como fuiste a comer choripán ¿Cómo fuiste a comer choripán? Me dijo tu tío Que ya está acusando Los ministerios Hoy te colgaste Las tetas del Estado Hoy nos aumentó La FIP Maestro Chupar de la teta del Estado Es espectacular Vos chupás Anda a chupar de la teta del Estado Qué bueno ir a un programa de política Y decir así Me encantaría ir a un programa de política Vos Anda a chupar de la teta del Estado Atiren la palabra y decirle a alguien ¿Sabe lo que pasa? Que vos chupás de la teta del Estado Hace 20 años que estás chupando Hace 20 años que estás De la teta del Estado Así no se puede El miércoles vamos a hacer un tema en vivo Parece en el Vortex ¿Un tema? No, no estoy diciendo Ah, nosotros sí Germán, vos dijiste El regal a cantar De para la mano en vivo Cantás, ¿eh? No, vos cantás Yo canto y vos tocás la guitarra Y yo cuento lo del consejo Y vos contás No No, pero ¿cómo? Es del consejo No, lo del consejero Del lado a lado Del lado a lado Señoras y señores Nos vamos a encontrar mañana En para la mano Me reí y la pasé bien Ese cumpleaños de Germancito Gracias Jamin Gracias a todos los chicos Nachitos Juanquitos Nos vemos mañana Vuelve el monaco Vuelve el monaco